Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Hazca novelas tu canal apoyanos. Resumen. Hiciste un trozo de comida y tuviste la oportunidad de modificar las características de Pokémon una vez, entreteniste al campeón rojo y obtuviste 10 puntos de carrera gratis. Es imposible ser un entrenador. Es imposible ser un entrenador y un entrenador no puede hacerlo. Así que la única manera de sobrevivir es como cocinero. Ead, ¿qué es eso? ¿Qué panqueques y frutas? Dame uno. La animada ciudad de Belgrén ya estaba envuelta en el sol al anochecer, pero Ead, que estaba a punto de terminar el negocio de hoy, felizmente entretuvo a sus invitados frente a usted. Hermano Janin, estás trabajando horas extras hoy también. Ead esparció hábilmente la masa sobre la placa de hierro y conversó con Janin con una sonrisa. Oye, ¿no va a ser el día en que algunos hijos ricos obtengan su primer Pokémon? Así que he estado ocupado con estas cosas por un tiempo y no tengo tiempo para cenar, Janin se frotó las manos. Y dejó escapar un suspiro. Ead miró con envidia la Pokéball en la cintura de Janin, que era la cosa más atractiva en este mundo, pero desafortunadamente, al pensar en su pobre billetera, los ojos de Ead se apagaron un poco. Hermano Janin, tu fruta de panqueque, 12 monedas de alianza. Ead le entregó la fruta de panqueque caliente a Janin, luego tomó los billetes que le entregó la otra parte y se los metió con cuidado en el bolsillo. Al ver a Janin suspirando y mordisqueando la fruta del panqueque, Ead cerró el puesto, de lo contrario, sería malo que la señorita Junza se enterara más tarde. Empujando su propio carrito de puestos, Ead miró a las personas que caminaban por el camino de vez en cuando y Pokémon en varias formas, y suspiró. Ead es un transmigrador. Al igual que esas novelas cliché, Ead vino a este extraño mundo tan pronto como se despertó del sueño. La buena noticia es que Ead se volvió más joven después de la transmigración, y su edad física volvió a los 13 años. La mala noticia es que Ead es un pobre huérfano. Sus padres murieron en un accidente automovilístico, dejando nada más que una deuda considerable, por lo que el joven Ead tuvo que tomar un trabajo de medio tiempo para pagar la deuda de sus padres. Afortunadamente, Ead era un chef bastante bueno en su vida anterior, por lo que ahora que ha fallecido, tiene su propia forma de supervivencia. Con su pasado trágico y su buena apariencia, Ead recibió la ayuda de una señorita Junza de buen corazón. Y después de satisfacer a la dama Junio Schaffen con panqueques de frutas, Ead abrió un puesto de venta de panqueques de frutas, y han pasado 4 años. Contando el dinero que gané hoy, debería ser suficiente para pagar la deuda de mis padres, y me quedan 100 Union Coins, puedes comprar la Pokeball más simple, Ead miró su billetera vacía y suspiró. Ead también quiere convertirse en entrenador de Pokémon. Después de todo, ha viajado al mundo de Pokémon. ¿Quién no querría vivir una vida así? Pero esos Pokémon iniciales, que son decenas de miles, realmente excedieron el límite superior que Ead podía soportar, sin mencionar que todavía tenía una deuda con él, Ead solo podía enterrar este deseo en lo más profundo de su corazón. Cebollas verdes. Una voz familiar, Ead inconscientemente levantó la olla, usó la olla para bloquear los ingredientes como los fideos y panqueques en su carrito, y luego miró a un lado. Luego, un pato cebolla verde que sostenía una cebolla verde y lo miraba con ojos brillantes entró en los ojos de Ead. ¿Ead miró al escallón Duke frente a él, y estaba un poco estupefacto. En los últimos 4 años, además de hacerse mayor, la mayor ganancia de Ead fue conocer a un Pokémon con su propio condimento, escallón Duke. Pato con cebolla verde. Este es un tipo de Pokémon que se puede describir como miserable en el mundo Pokémon, el pato con cebolla verde es extremadamente delicioso por su carne, y la cebolla verde que llevas contigo también es un excelente ingrediente. Es aún mejor maridado con la carne de pato con cebollín, es un manjar de primer nivel, por lo que una vez comido estuvo a punto de extinguirse. Afortunadamente, Quartz Allian se promulgó regulaciones que protegían al pato cebolla verde, pero aún así, es muy difícil encontrar un pato cebolla verde salvaje. Y en su carrera de 4 años, Ead se ha encontrado con un pato cebolla verde. Es inteligente y espiritual, pero es muy codicioso. Afortunadamente, Ead encontró una manera de comunicarse con el pato cebolla verde. Bastante agradable. Big Escañón Pato Cebolleta felizmente agitó la cebolla verde en su mano. Este lugar es un lugar muy remoto en la ciudad de Chanking. Generalmente, solo pasa la señorita Junza, por lo que Pato Cebolleta no se preocupa de ser visto por otros. Ya me compraste 10 juegos de panqueques por nada. Siempre dices que la próxima vez definitivamente, la próxima vez definitivamente, no me des tus cebollas verdes esta vez, ni siquiera pienses en comértelas. Ead miró inexpresivamente al pato cebolla verde frente a mí. Los Pokémon no son todos tontos y dulces. El pato cebolla verde frente a él es un fantasma inteligente. Aprendió a prostituirse y una vez trató de engañar a Ead con cebollas verdes ordinarias. Cebolla verde. El pato cebolla verde miró la cebolla verde en su mano de mala gana. Esta cebolla verde es su tesoro. Pero mirando los ojos poco amables de Ead, Scallion Duke volvió a mirar el puesto frente a Ead y no pudo evitar tragar. Después de comer los panqueques y las frutas hechos por Ead, Scallion Duke descubrió que realmente no podía olvidarlo. Este sabor. Cebollas verdes. Pato cebolla verde puso las cebollas verdes en sus manos sobre el carrito de Ead con una mirada de pena y enojo, y Ead las guardó con satisfacción. La cebolla verde que sostiene el pato de cebolla verde es un ingrediente excelente. Según los ojos del chef, Ead, esta cebolla verde es definitivamente un auto deportivo en la cebolla verde, sin importar el sabor o la calidad es excelente. Después de conseguir las cebollas verdes, Ead instaló un puesto en la carretera a su lado y comenzó a darle al pato cebolla verde los panqueques que quería comer. Pronto, Ead le llevó un panqueque caliente y fruta a Scallion Duke, quien felizmente lo tomó, lo sopló hábilmente y se lo metió en la boca. Isto miró al pato cebolla verde cuya cola colgaba alegremente y sonrió, este pato cebolla verde era realmente especial, e incluso movía la cola como un perro. Pokémon es tan bueno, Ead tocó su billetera, la sensación de estar libre de deudas y ligero lo hizo sentir muy cómodo, y el sueño que estaba enterrado en su corazón parecía poder ser desenterrado. Sin embargo, Ead de repente se congeló por un momento. Hay tres formas de obtener el Pokémon inicial. La primera es comprándolo de la alianza, la segunda es dárselo a otros y la tercera es obtenerlo usted mismo. No quiero que Ead lo compre, es demasiado caro, pero si lo regalo. Ead sintió que los demás no serían tan generosos, entonces, ¿qué tal si lo obtenía él mismo? Scallion Duke, ¿quiere ser mi Pokémon? Ead miró a Scallion Duke frente a él y preguntó con cautela. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Scallion Duke volvió la cabeza confundido, con un rastro de confusión en sus ojos. ¿Te gustaría ser mi Pokémon? Preguntó Ead de nuevo. Pato cebolla verde vaciló por un momento, luego negó con la cabeza. Basta de panqueques. Y todavía tengo mucha comida que no he sacado. Ead aumentó su peso. El pato cebolla verde se congeló por un momento, luego palmeó la mano de Ead con un ala y asintió con seriedad. Mirando las alas batiendo en su mano, Ead se quedó atónito por un momento, aunque él y Pato cebolla verde habían estado en una relación durante tres años, Ead realmente no esperaba que Pato cebolla verde estuviera realmente de acuerdo. Inmediatamente después, una especie de éxtasis inundó su corazón, Ead le dijo a Scallion Duke que esperara, y luego corrió rápidamente a la tienda amiga para comprar una pokebola de lo más común. Cien monedas de la alianza, usaron el último depósito en Ead, pero valió la pena. Cuando Ead volvió a su carrito, vio al pato cebolla verde parado allí, curiosamente tocando la masa colocada por Ead con sus dos alas. ¿Quieres aprender a cocinar conmigo? Ead miró al pato de cebolla verde frente a él con cierta alegría. La repentina voz hizo temblar al pato de cebolla verde, y casi no le pone la masa en la cabeza a Ead. Cebolla verde. El pato cebolla verde agitó sus alas y siguió llamando, como si se quejara de cómo de repente salió corriendo para asustarlo. Ead sacó su pokeball, miró el pato cebolla verde frente a él y luego estiró su mano para revelar generosamente la pokeball. ¿Estás realmente dispuesto a ser mi compañero? Escaion Duke admiró al Escaion Duke frente a él y preguntó en voz baja. Cebolletas. 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 Pato cebolleta palmeó su pecho con decisión, y luego golpeó con sus alas la pokebola. La pokebola emitió un rayo de luz, succionando el pato cebolla verde, y luego la pokebola cayó al suelo, en silencio, sin ningún otro movimiento. Atraparlo a sabiendas. Ead estaba un poco feliz, parece que la relación entre el pato cebolla verde y él mismo sigue siendo un poco básica, después de todo, es un pokémon que ha sido alimentado durante tres años. Obtuviste con éxito el primer pokémon, recompensa una corona de plata. Un extraño marco de palabras apareció de repente frente a Ead. Ead se quedó atónito por un momento. Miró el marco de palabras frente a él, estiró la mano y la estrechó. Lentamente se disipó. Ead de repente sintió que había algo en su bolsillo, Ead le echó un vistazo, era una delicada corona plateada, se veía muy hermosa. Esto es, la respiración de Ead era un poco corta. La corona plateada es algo que se agregó a los pokémon de generaciones posteriores. También es muy simple de usar. Puede ayudar a un pokémon de nivel completo a aumentar un valor individual aleatorio a un individuo completo. Ead estaba envuelto en una gran sorpresa en este momento porque no entendía lo que le pasó ahora. Él también tiene el dedo dorado que es necesario para los travesaños. Ead recogió la pokeball, y tan pronto como la recogió, Ead sintió que el pato cebolla verde estaba ansioso por salir, y Ead también aprovechó la oportunidad para liberar al pato cebolla verde. Cebolla verde, cebolla verde. Tan pronto como salió el pato de cebolla verde, agitó sus alas felizmente y luego miró el carrito de Ead con una expresión codiciosa, Ead no entendió el significado del pato de cebolla verde. Eres un glotón con su propio pokémon y goldfinger, Ead se sentía extremadamente feliz. Ead estaba de buen humor e hizo un panqueque y fruta para el pato con cebolla verde, y agregó un huevo extra, y luego se lo dio al pato con cebolla verde, y el pato con cebolla verde lo tomó con entusiasmo y se lo tragó en el estómago. Al ver al pato cebollín comiendo felizmente, Ead sonrió muy feliz, él fue chef en su vida anterior, y lo que más le gustaba era ver a los comensales mostrar expresiones tan felices por la comida que preparaban. Entreteniste al pato de cebolla verde y tienes la oportunidad de modificar las características una vez. La palabra caja saltó de nuevo, y Ead se quedó atónito por un momento. ¿Qué significa esto? ¿Modificación de funciones? ¿Cuáles son las características del pato cebollino? Ead se frotó la cara y, después de viajar durante tanto tiempo, no recordaba las características de un Pokémon relativamente impopular como pato cebolla verde. Es imposible cambiar el lugar del final, ¿verdad? Ead se rió de sí mismo y parecía que le preguntaría a la hermana Feng más tarde. ¿Estás seguro de cambiar las características del pato de cebolla verde hasta el final de la Tierra? La palabra caja saltó de nuevo, y Ead se quedó atónito por un momento. ¿Qué significa esto? ¿Será que el pato cebollino realmente puede cambiar las características hasta el final de la Tierra? ¡No! Ead se negó rápidamente. The Land of the End, el regreso original a las características de Groudon, tiene la poderosa habilidad de volverse inmune a los movimientos de tipo agua. Por supuesto, esa es la característica en el juego, en realidad. Ead negó con la cabeza bruscamente, no quería ver cómo era ver a Groudon parado frente a él en la vida real, este tipo de escena era mejor que nunca sucediera. Debo decir que la Tierra del Fin, el mar de origen, estas características son muy fragantes, y la gracia de Dios también es buena, pero Ead pensó en otra característica. ¿Estás seguro de cambiar las características del pato cebolla verde a Guardián Mágico? ¿Sí? Ead asintió afirmativamente esta vez, y junto con el asentimiento de Ead, mientras aún se frotaba contra Ead, el pato de cebolla verde que quería mezclarse nuevamente se estremeció, y luego pareció confundido. Ead miró al pato cebolla verde con sorpresa, si las características se modificaban con éxito, entonces el pato cebolla verde frente a él podría describirse como invencible. Guardián Mágico, esta es la característica exclusiva de Shajin Ninja, Pokémon con esta característica, solo los movimientos con un excelente efecto de ataque, pueden causar daño a este Pokémon. Y el pato cebolla verde, como Pokémon general más volador, puede lograr el mejor efecto sobre él. Electricidad, roca y hielo son los tres movimientos. Escayón Duke, ¿sientes alguna diferencia contigo mismo? Preguntó Ead mientras frotaba felizmente la cabeza de Duke Escayón. ¿Cebollín? El pato cebolla verde inclinó la cabeza y miró a Ead confundido. Dudaba si su entrenador era estúpido. Oh, sí, y este Ead sacó la corona de plata de su bolsillo, pero ¿cómo debería usarse esta cosa? Justo cuando Ead estaba un poco avergonzado, la corona plateada fue recogida por el curioso pato cebolla verde y le dio un mordisco en la boca. Y con este bocado, la corona plateada desapareció en la boca del patito cebollín, el patito cebollín miró sus alas con pánico, como diciendo, ¿dónde está la corona tan grande como yo? El pato de cebolla verde usa la corona plateada y se ha mejorado la defensa especial. La comisura de la boca de Ead se crispó, buen chico, un ataque aleatorio o un ataque especial es bastante bueno, pero no esperaba que fuera una defensa especial. Está bien, dobla la armadura más gruesa Ead, consoló al pato cebolla verde aturdido, y luego llevó al pato cebolla verde al lugar donde vivía ahora. Sin embargo, para evitar llamar la atención de otras personas, Ead se quedó con el pato con cebolla verde, pero el pato con cebolla verde era muy resistente. No fue hasta que Ead prometió agregar 5 huevos a la fruta para panqueques mañana que el pato con cebolla verde se metió de mala gana. La pokébola. ¿Qué clase de cosa es esta? Ead miró al glotón pato cebolla verde y no pudo evitar reírse. Ead se preguntó cuál sería su primer pokémon, Katye o Yusan. Todos estos son muy buenos en opinión de Ead, pero el pato de cebolla verde no existía en la memoria de Ead. Empujando su carriola, Ead caminó contento hasta el lugar donde vivía, tarareando alegremente una canción mientras caminaba. Con Goldfinger, el futuro es prometedor. Yo no es este pequeño Ead. ¿Tu negocio terminó hoy? Con una ráfaga de fragancia, un toque suave abrazó a Ead por detrás, y Ead se congeló. Hermana Giana, ¿no vas a trabajar hoy? Ead sabía quién era la mujer detrás de él sin siquiera mirar. Je, je, por supuesto que no tienes que hacerlo, voy a descansar hoy con una voz burlona. Una mujer muy hermosa caminó hacia el frente de Ead y pellizcó la cara de Ead con una sonrisa. Ead aspiró una bocanada de aire. Cada señorita junsa tiene mucha fuerza. Ead siente que ahora se enfrenta a un campeón de boxeo de 85 kilogramos. El pequeño Ead ha vuelto. Quiero comer. Otra señorita junsa con ropa informal salió y miró a Ead felizmente. Quiero comer arroz frito con huevo. Más y más señorita junsa apareció junto a Ead. Ead se rascó la cabeza. Después de cruzar, lo más desafortunado fue quedarse huérfano, y sus padres tenían muchas deudas. La mayor suerte fue conocer a un grupo así de la señorita junsa. Está bien, no molestes a nuestro pequeño Ead. Ead, bienvenido de nuevo una voz madura y firme, seguida por todos los junsas, se puso de pie en un instante, con una postura muy estándar. Hermana Feng. Ead miró felizmente a la mujer que caminaba desde el medio. Ella también era una junsa, pero parecía más madura. En su vida anterior, Ead no podía notar la diferencia entre Miss Junsa y Miss Hoi en absoluto. En su opinión, todas las Miss Junsa y Miss Hoi se parecían, pero ahora Ead puede distinguirlas fácilmente. La identidad de Junsa. Después de todo, Ead también vivió con estos junsas durante 4 años, desde un niño de 13 años hasta un niño de 17 años. Sin embargo, al mirar a la señorita junsa, que lo miraba con entusiasmo, Ead no pudo evitar ver a otros hambrientos, lo que probablemente era algo que un chef no podía rechazar. Así que Ead pronto llegó a la cocina del lugar de reunión de la señorita junsa y comenzó a preparar la cena esta noche. Hay muchos residentes que viven en la ciudad de Changking. Debido a la densa multitud, también hay muchas señoritas junsa aquí, y Ead es el único chico entre las chicas. Si este es el aren, debería ser un lugar maravilloso. Expansión. Es una pena que este sea el mundo de Pokémon. Además del majestuoso perro Cat y Feng Shugo alrededor de estas Miss Junsa, sus propios valores de fuerza también son muy altos. Afortunadamente, Ead conquistó el cuerpo y la mente de estas mujeres a través de otros métodos. Efectivamente, sigue siendo el mejor hecho por Ead en el pequeño restaurante, la señorita junsa, que se veía básicamente igual, comió la comida preparada por Ead felizmente, con felicidad escrita en su rostro. Entonces, ¿has pagado la deuda de tus padres ahora? Junio Schaffen, la señorita junsa, que adoptó a Ead, miró a Ead con una sonrisa y preguntó con una cara seria. Bueno, valió la pena, luego compré una Pokéball, Ead se rascó la cabeza avergonzado, y Junio Schaffen frente a él era como una hermana para él, no una hermana real, sino una hermana real. ¿Oh? ¿Planeas seguir el camino de un entrenador? ¿Oh, según mi opinión, convertirte en miembro de nuestra estación de guardia? Los ojos de Junio Schaffen se iluminaron, mirando a Ead y preguntando con alegría. Ead puso el arroz frito en el plato en su boca y lo masticó. El arroz frito de hoy estaba bien. Las cebollas verdes dadas por el pato de cebolla verde obviamente realzaban el sabor del arroz frito. Ead dudó por un momento, y luego todavía dijo que había conquistado el pato de cebolla verde, mientras que Junio Schaffen miró a Ead con una mirada de sorpresa y luego le contó seriamente a Ead sobre la especialidad del pato de cebolla verde. Aunque el pato cebolla verde se ha convertido en una protección para los Pokémon, el pato cebolla verde siempre ha sido el objetivo de muchos cazadores de Pokémon debido a la muy buena calidad de su carne y los condimentos que la acompañan. Es muy es posible encontrar algunas personas con motivos ocultos. Ead asintió. Naturalmente había considerado esto. Si no tuviera el dedo dorado, podría haber tomado otro camino, pero con el dedo dorado, sería diferente. ¿Es que Ead está un poco confundido por qué no aparece ahora la palabra caja? Había obtenido algo del pato de cebolla verde antes. Después de comer, Ead siguió a la hermana Feng de regreso al dormitorio, y luego limpió con entusiasmo e incluso fue al siguiente dormitorio para limpiar, pero aún no entendió la palabra marco. Ead estaba un poco aturdido, el pato de cebolla verde sí estaba cambiado, de eso no hay duda, pero ¿cuáles son las condiciones para que aparezca la palabra caja? Ead no entendió. Según las enseñanzas de la hermana Feng, Ead soltó el pato cebolla verde por la noche para así calar al pato cebolla verde y cultivar la relación entre el Pokémon y el entrenador. Cuando el pato cebolla verde vio a Junza Feng, parecía normal. También sé que las mujeres que se visten como esto no les hace nada a ellos mismos. Y Junio Shafeng miró al pato de cebolla verde con una mirada de sorpresa. Los animales vivos protegidos son bastante raros, y Junio Shafeng también informó este asunto a la alianza. La gente de la alianza vino a registrarse con Ead por la noche. Información. Scallion Duke es un Pokémon de protección raro, cada uno capturado será registrado y la alianza siempre prestará atención a la situación de Scallion Duke. Después de una noche ajetreada, Ead abrió los ojos de forma natural a las 5 de la mañana. Después de vestirse sigilosamente y recoger sus cosas, Ead salió del dormitorio y caminó hacia la ciudad con su pequeño carrito. La vida de un puesto temprano ha hecho que Ead desarrolle el hábito de levantarse a las 5 en punto todos los días, porque sólo levantándose tan temprano puede comprar ingredientes baratos. Afortunadamente, todavía quedan muchos ingredientes en Ead hoy en día, que apenas puede durar un día. Buenos días, pequeño Ead, todavía es muy temprano hoy con una voz de hombre maduro y firme, Ead supo quién era tan pronto como la escuchó. Señor Sakagi, se levantó muy temprano en la mañana, ¿quiere algo de comer? Ead volteó a mirar a Sakagi con un traje negro y le preguntó con una sonrisa. Sí, Sakagi de la tierra de Evergreen City, el dueño del gimnasio de la Alianza, y el antiguo Sakagi de la oscura organización Rocket, también es uno de los clientes de Ead. Oye, ¿qué más puedes pedir? Dame un panqueque y fruta, agrega un huevo y hazlo un poco picante. Sakagi sonrió, luego felizmente soltó al reinido y tocó el cerebro del reinido. Ead asintió y comenzó a hacer panqueques para Sakagi. De hecho, cuando Sakagi vino por primera vez, Ead no había reconocido a la otra parte, pero solo más tarde supo que se trataba de Sakagi de la tierra, y Ead casi quería sacar su teléfono móvil y pedirle ayuda a la hermana Feng. Este es el líder de los Rockets. Ead escuchó a la hermana Feng y sus colegas hablar sobre los Rockets en el dormitorio. Durante este tiempo, los Rockets se han desarrollado muy rápidamente y la Liga ha estado rastreando la sede de los Rockets. Si la Liga sabe que el jefe de los Rockets es Sakagi, entonces se estima que se puede cerrar el Jovan Gim en la ciudad de Changking. Por supuesto, la Liga aún no sabe que Sakagi es el jefe de los Rockets, y Sakagi se ha estado quedando en Evergreen City, pero según la experiencia en juegos y animaciones, se estima que Sakagi pronto se mudará a otro lugar. Señor Sakagi, esta es su fruta para panqueques. Ead sonrió y le entregó la fruta para panqueques a Sakagi. Sakagi le dio un mordisco, asintió con satisfacción y le entregó el dinero a Ead. Al ver a Sakagi caminando hacia el gimnasio con el reinido, Ead se humedeció a los labios, preguntándose si le pagarían ahora. Entreteniste al líder del equipo Rockets, Sakagi, y obtuviste 10 dulces de pato con cebolla verde. Ead se quedó atónito por un momento, caramelo de pato con cebolla verde. ¿Qué es esta cosa? Ead hizo todo lo posible por recordar algunos recuerdos vagos de vidas pasadas, y luego se dio por vencido. Se dio la vuelta y sacó su cuaderno, lo abrió y luego encontró información similar. Pokémon Peeling y el caramelo de Jilly. Puede aumentar el valor de esfuerzo del Pokémon correspondiente. Ead estaba un poco feliz, así que 10 caramelos no significan que todos los valores de esfuerzo de Skallion Duke aumentan en 10 puntos. Aunque Iz no entendía muy bien el método de cálculo de los puntos de esfuerzo individuales, Ead sabía que cuanto más altos eran estos valores, más fácil era para los Pokémon crecer. Junto con las características de la cebolla verde y el pato, Ead estaba más feliz. Estado anímico. Pero luego, Ead pensó en una pregunta. ¿Todos los dedos dorados que ha visto hasta ahora se obtuvieron después de entretener a algunos invitados? ¿Significa esto que sus dedos dorados tienen algo que ver con la cocina? Con este tipo de experimento en mente, Ead inició el negocio actual. ¿Qué es el mundo de Pokémon? Esto es lo que Ead conocía antes a través del anime y los juegos, pero cuando Ead estuvo en este lugar, se dio cuenta de que el mundo es mucho más grande de lo que pensaba. Todas las mañanas, a partir de las 6 de la mañana, los trabajadores sanitarios encargados de la limpieza se ponen en marcha, normalmente traen Pokémon de tipo agua, como peces dorados con cuernos, lubrican el suelo con espuma y luego limpian. Cuando eran más de las 7 en punto, los trabajadores de la oficina salieron uno tras otro, y las calles se animaron, y el puesto de desayuno de Ead también comenzó a estar ocupado hoy. Después de 4 años, Ead ha establecido una gran base de masas en esta calle. Todos saben que el desayuno de Ead es delicioso, por lo que muchas personas optarán por comprar el desayuno de Ead. Ead, buenos días, todavía te despertaste temprano hoy, sigo siendo el mismo al ver a uno tras otro hacer cola para comprar el desayuno, Ead comenzó a procesar los ingredientes a mano, los pasos no eran desordenados. Tío Janin, buenos días. Ead saludó al tío Janin con una sonrisa. Este hombre de mediana edad que ayer trabajó horas extras, también salió hoy frotándose la cintura. Bueno, la esposa del tío Janin es una persona muy amable, pero Ead escuchó de los invitados que la esposa del tío Janin parece desear mucho un hijo, por lo que el tío Janin sufrió durante este tiempo. Después de preparar el desayuno para el tío Janin, Ead también vio lo que quería ver y obtuvo otro dulce de agilidad, que parecía ser similar al dulce de cebolla verde y pato. Después de una mañana ocupada, Ead cosechó un total de 50 dulces. Algunos invitados no le dieron dulces a Ead después del entretenimiento, pero Ead estaba básicamente seguro de que sus dedos dorados estaban relacionados con la cocina. Hermano Ead. Un niño corrió hacia él, y Ead no pudo evitar reírse cuando lo vio. Xiaosi, ¿estás aquí para comprar panqueques otra vez hoy? Ead sonrió y miró al niño frente a él. Este era un niño que era unos años más joven que él. Su nombre era Xiaosi. Así es, es Ash de la verdadera ciudad nueva, el futuro protagonista y maestro Pokémon, pero por el momento Ash sigue siendo un niño que no se ha embarcado en un viaje. ¿Sí? El hermano Ead es delicioso. Xiaosi asintió felizmente, lo que hizo que Ead no pudiera evitar sonreír. Ash parece un niño despreocupado, pero tiene un amor y una dedicación extraordinarios por Pokémon. Ead ha escuchado a Ash y a él mismo mostrar los Pokémon que descubrió más de una vez. Está bien, hoy tengo unas cebollas verdes deliciosas, ¿las quieres? Ead miró a Xiaosi con una sonrisa y preguntó. Ash vaciló por un momento, luego sacó algunos billetes arrugados de su bolsillo, los contó y asintió pesadamente. Ead no se sorprendió, después de todo, la cebolla verde en el pato de cebolla verde es un ingrediente adicional, y la tarifa sigue siendo bastante cara, incluso si se trata de un trabajador que trabaja, debe considerarse. Xiaosi, ¿cuánto falta para que puedas obtener el Pokémon inicial? Ead estaba charlando con Xiaosi mientras untaba los panqueques. Bueno, dos años más. Mamá dijo que no se me permitirá viajar por otros dos años, dijo Xiaosi con anticipación después de contar los días. Ead asintió, parece que aún faltan dos años para que comience el viaje de Ash, lo que también significa que se avecina una era extraña. Los viajes de Ash a menudo significan que suceden muchas cosas, y Ead solo puede esperar que no sucedan tantas cosas escandalosas en este mundo. Por cierto, hermano Ead, una familia se mudó a la ciudad recientemente, y sus hijos tienen más o menos mi edad. Ash observó a Ead tomar una cucharada de cebolla verde picada de una caja y tragar. ¿Oh? ¿Cuál es tu nombre? Ead tenía un poco de curiosidad, No mucha gente iba a Xenxintodun, la mayoría de ellos elegiría venir a Evergreen City. ¿Cómo se llama Crimson? Las palabras de Ash hicieron temblar la mano de Ead y casi tira el huevo. ¿Carmesí? Ead miró sorprendido a Xiaosi, ¿no es carmesí este tipo con cejas gruesas y ojos grandes? ¿Por qué otro Crimson se mudó aquí? ¿Qué diablo se está pasando en este mundo? Ead de repente sintió que el desarrollo de las cosas estaba un poco más allá de sus expectativas. ¿Podría este carmesí ser el carmesí que conocía? Hermano Ead, ¿es hora de conseguir el primer Pokémon? ¿Vas a conseguirlo? Preguntó Ash con curiosidad mientras sostenía en su mano la fruta del panqueque que Ead había hecho. ¿Eh? Yo, no planeo tomarlo, porque ya capturé un Pokémon. Ead estaba limpiando la masa carbonizada que se pegaba a la placa de hierro con una espátula. Después de escuchar la pregunta de Ash, Ead se congeló por un momento, luego sacudió la cabeza con una sonrisa. Si antes lo era, la distancia entre el Pokémon inicial y Ead es simplemente demasiado grande, pero ahora con Ead pagando la deuda, obteniendo el pato cebolla verde y obteniendo el dedo dorado, el resentimiento de Ead por el Pokémon inicial también es mucho. Menos. ¿Eh? ¿Qué Pokémon? ¿Puedes mostrármelo? Xiaosi se emocionó al instante y miró a Ead expectante. Ead sonrió y luego sacó su Pokébola, planeaba soltarla normalmente, pero al ver a Xiaosi frente a él, Ead de repente tuvo una idea audaz. Depende de ti. Escayó en Duke. Gritó Ead imponentemente, y luego lanzó la Pokébola de una manera que pensó que era genial. Después de gritar, se arrepintió. Como adulto de 20 años, era demasiado vergonzoso gritar esta frase. En este momento, Ead estaba avergonzado y sonrojado, y no sabía qué le había pasado a Xiaosi. Suena tan natural. Oh, oh, oh. Xiaosi apretó los puños, sus ojos eran casi como estrellas, sintió que la forma en que Ead concedió el balón fue genial. Después de que la luz de la Pokébola se disitó, un pato cebolla verde que dormía con una cebolla verde apareció frente a Ead y Ash. Los transeúntes del costado miraron sorprendidos al pato cebolla verde frente a Ead. Este es un Pokémon muy raro. Sin embargo, todos se calmaron cuando vieron a la señorita Junsa, que a menudo patrullaba y pasaba por el puesto de Ead. Todo el mundo sabe lo estricta que es la protección de los patos cebolletas en el área de Wandu. Este pato cebolleta puede ser sometido por el entrenador, lo que significa que este pato cebolleta está registrado en la lista de la alianza, incluso si es famoso recientemente. Los Rockets, si quieres empezar, tienes que sopesarlos. En comparación con la gran alianza, los Rockets son simplemente un pequeño frijol. Si no se hubieran escondido en la oscuridad, habrían sido eliminados en minutos. Y no sé por qué, los Rockets, que son muy inescrupulosos en el área de Wandu, rara vez aparecen en Evergreen City. Tan guapo. Hermano Ead, eres tan guapo. Mirando los ojos de estrella de Xiaosi, Ead se tocó la barbilla. Los hábitos que Xiaosi desarrolló más tarde no se aprendieron de él, ¿verdad? Por supuesto. Ead sonrió y empujó una pequeña cosa plateada en la boca del pato de cebolla verde. El pato de cebolla verde se despertó con un crujido. Xiaosi no lo vio claramente. Pensó que debería ser un refrigerio. Clase de artículos. Ead miró a Xiaosi con satisfacción, era digno de ser el protagonista, después de entretener a Xiaosi, Ead obtuvo una corona de plata, y justo después de usarla, las unidades de defensa de Scallion Duke estaban llenas. Ead estaba un poco indefenso. De hecho, sentía que la velocidad de ataque era más importante, pero no esperaba que el pato de cebolla verde pareciera estar yendo a la defensa de todos los puntos. Cebolla verde. Cebolla verde. El pato cebolla verde agitó sus alas con entusiasmo, se veía mucho más enérgico. Y Xiaosi caminó alrededor del pato de cebolla verde con una cara de Luffy, y trató de estirar la mano para tocar el pato de cebolla verde, mientras que el pato de cebolla verde estaba muy atento cuando se enfrentaba a los extraños, miró a Xiaosi y sostuvo su mano con fuerza. Cebollas verdes. Ead sabía que el pato cebolla verde estaba en alerta, y la cebolla verde en la mano del pato cebolla verde no solo era para comer, sino también como arma. Pato con cebolla verde, ¿quieres comerlo? Ead rápidamente bloqueó a Xiaosi. Pato con cebolla verde era un Pokémon que acababa de conquistar, y Ead no quería que pato con cebolla verde lastimara accidentalmente a Xiaosi. Escaillon. Escaillon Duca sintió afirmativamente, luego se paró junto a Ead con una mirada de patas de perro y sacudió su trasero. Ead parecía un poco estupefacto, este pato cebollín era realmente, si no lo sabía, Ead pensó que había atrapado a un perro malicioso. Y Xiaosi se agachó junto al pato cebolla verde con una cara curiosa, mirando al pato cebolla verde con curiosidad. Este tipo de Pokémon que solo se ve en las noticias hizo que Xiaosi sintiera mucha curiosidad. Ead estaba haciendo hábilmente panqueques y frutas, pero sintió que algo andaba mal mientras lo hacía. Miró hacia atrás, y el pato de cebolla verde miraba los movimientos de Ead con entusiasmo. La cebolla verde en su mano también estaba girando, como si estuviera en ¿Quieres aprender a cocinar? ¿Pato con cebollas verdes? Ead estaba un poco interesado. Parecía que el pato con cebollas verdes planeaba hacer un panqueque y fruta por sí mismo, aunque Ead no pensó que las alitas de pato con cebollas verdes se pueden usar cebollas verdes. Tomó la espátula, pero aún así preguntó Cebolla. Pato cebolla asintió, y luego se acercó con gran interés. Ead hizo un puchero, ¿realmente planea cocinar? Un Pokémon famoso por su deliciosa comida resultó estar interesado en la cocina, Ead siempre sintió que algo andaba mal en el mundo. Era solo un panqueque y fruta, y a Ead no le importó dejar que el pato con cebolla verde lo probara, así que Ead rápidamente lo dejó a un lado y dejó que el pato con cebolla verde se encargara de ello. Tal como pensó Ead, las dos alas del pato cebolla verde tuvieron algunos problemas para levantar la espátula, pero pronto se recogió el pato cebolla verde. Ead observó en silencio y al mismo tiempo le indicó al pato cebolla verde que hiciera panqueques de fruta. Mirando la fruta del panqueque que se convirtió en un disco en la placa de hierro, Ead cayó en un profundo pensamiento. Con su guía, ¿cómo es que el pato cebollino aún confunde a los panqueques? ¿No viste los hombros de Xiaosi temblando cuando se reía a su lado? Scallion Duke hizo un panqueque y fruta, y comenzó la tarea a largo plazo Pokémon Chef. El primer paso de un Chef Pokémon. Cultiva un pato de cebolla verde para hacer un panqueque de fruta perfecto solo, y obtendrás una recompensa especial. Ead se quedó atónito por un momento, ¿esto todavía puede iniciar una misión? Sin embargo, al mirar la palabra tarea a largo plazo, Ead tuvo algunos dolores de cabeza. ¿No sería esta tarea entrenarse para convertirse en un Chef profesional? Eso es demasiado difícil. Pero debo decir que las recompensas especiales siguen siendo muy emocionantes para Ead. En la actualidad, Ead descubrió que las condiciones de activación de su dedo dorado generalmente están relacionadas con la cocina y la comida. Es fácil obtener recompensas al entretener a los invitados y entretener a esos invitados famosos. Solo es fácil obtener mejores recompensas. Ash y Sakagi le ofrecieron buenas recompensas a Ead, mientras que los otros invitados regulares ofrecieron algunos dulces pequeños. Sin embargo, al mirar el disco negro frente a él y el pato cebolla verde que intentaba escabullirse, Ead sintió que esta debería ser una tarea muy difícil. Oh, vamos pronto suspiró Ead, ¿qué más podía hacer? Él también estaba desesperado. Oye, no lo dije, ¿no te lo dije muchas veces? Después de esparcir la masa, comenzará a agregar otros ingredientes en unos segundos. ¿Por qué tienes que freírla con humo negro? Ead. Miró el pato de cebolla verde frente a él y sintió que tenía un dolor de cabeza terrible. Originalmente, Ead pensó que enseñarle a su propia hermana Fen ya era algo muy atormentador, pero no esperaba que aprender a cocinar con pato de cebolla verde fuera una verdadera película de desastres. Debido a la cebolla verde y el pato, Ead consume los ingredientes mucho más rápido. Si no fuera por el hecho de que ya había pagado sus deudas, Ead sintió que probablemente e iría a la bancarrota. Ead, ¿qué estás haciendo? ¿Estás enseñando a cocinar pato con cebolla verde? Con una voz familiar, Ead miró hacia arriba y luego vio a un hombre con los ojos cerrados que lo miraba con una sonrisa. Xiaogan, ¿ha pasado mucho tiempo? ¿Estás aquí para jugar en la ciudad de Changqing? Ead arrojó la pasta rebosada en una bolsa a su lado, que estaba llena de experimentos que no habían logrado obtener cebolletas y patos. Y el pato de cebolla verde sostiene su cebolla verde con una cara insatisfecha, y parece que tiene ganas de apresurarse y continuar estudiándola. ¿Qué estás haciendo? Mi papá va a renunciar. Quiere recomendarme para ser el maestro del gimnasio del mercado gris oscuro. Me han torturado mucho durante este tiempo, suspiró Xiaogan, sus ojos miraron. Como si estuviera cerrado. Es solo que Ead también sabía que los ojos de Xiaogan eran tan pequeños que incluso si lo sabrían mucho, otros lo verían entrecerrando los ojos, probablemente similar a Lirongao en su vida anterior. Ead asintió punto desde que conoció a Xiaogan, sabía que Xiaogan definitivamente heredaría la posición de su padre y se convertiría en el dueño del gimnasio de rock. Pero más tarde, Xiaogan descubrió el objetivo de su vida durante el viaje con Xiaosi, y finalmente eligió convertirse en un maestro cariñoso, pero Ead recordó que parecía haber dicho que Xiaogan planeaba convertirse en médico Pokémon más tarde. Esto hizo que Ead se preguntara por un momento si Xiaogan estaba buscando a la hermosa señorita Joy. ¿Eh? No, ¿tienes tu propio Pokémon? Xiaogan se quedó atónito por un momento y luego preguntó en estado de shock. ¿Te acabas de enterar? He pagado la deuda de mis padres ahora, así que naturalmente tengo Pokémon Ead. Estaba de muy buen humor y estaba limpiando su puesto de panqueques. Las preferencias de Xiaogan no podrían ser más claras para él, los panqueques y las frutas no son la comida que elegiría Xiaogan. Eso es bueno, algo tan feliz, debería invitarme a comer arroz frito con huevo para celebrarlo. Xiaogan sonrió, se tocó la barbilla y miró el pato de cebolla verde frente a él. También tiene un Pokémon, una gran serpiente de roca. Y Xiaocuan Stone, pero su padre también lo ayudó a capturar otro tipo de Pokémon para que heredara con éxito el gimnasio. Me temo que estás viviendo en un sueño. No es de noche, así que no sueñes. Ead puso los ojos en blanco, probablemente porque debía dinero después de cruzar al otro lado. Ead estaba más preocupado por el dinero. De acuerdo con los estándares de la vida anterior, Ead es probablemente del tipo que volverá a comprar comida porque la otra parte está buscando un centavo menos. Después de todo, la enorme cantidad de dinero que se le debía ejerció mucha presión sobre Ead. Si no fuera por la ayuda de la señorita Junza, Ead sintió que quizás hubiera querido ir al The and Rocket y convertirse en miembro. Tú, entonces dame un arroz frito con huevo, por cierto, ya que no debes dinero ahora, ¿qué vas a hacer en el futuro? Dijo Xiaogan con una sonrisa, solo estaba bromeando, Ead. Situación económica lo tiene muy claro. Ead sacó la olla con una expresión vacilante en su rostro. Ead no había considerado este tema antes. Después de todo, la enorme deuda pesaba sobre él y lo dejaba sin aliento. En ese momento, no hablemos del futuro. Ead tenía que calcular el dinero que podía ahorrar cada día, para poder usarlo para comprar ingredientes y alimentos, pagar deudas. Y ahora la palabra futuro parece haberse vuelto a convertir en una palabra que se puede colgar en los labios. Probablemente ahorrando dinero para abrir un restaurante. Ead encendió el fuego, miró la olla, sacó la comida de la noche anterior y la sirvió en un tazón. ¿Oh? Entonces, ¿puedes hacer todo ese cerdo estofado, pollo estofado amarillo y pollo picante que mencionaste? Xiaogan estaba un poco emocionado y miró a Ead expectante. Él conoce las habilidades culinarias de Ead, no es una exageración describirlo como un gran chef, pero debido al puesto de Ead, Xiaogan solo ha oído hablar de algunos de los platos mencionados por Ead, pero nunca los ha comido. Pero eso no impide que Xiaogan imagine el delicioso sabor. El arroz frito con huevo puede ser tan delicioso, entonces, ¿qué tipo de comida deliciosa sería ese cerdo estofado? Por supuesto que puede Xiaogan habilmente vertió el aceite, esperó un rato y luego vertió el líquido de huevo que se revolvió uniformemente y se mezcló con sal. El aceite caliente desprendió instantáneamente un buen olor a los huevos, y la fragancia de los huevos mezclada con el olor del aceite hizo que algunos transeúntes miraran hacia atrás. Ead revolvió rápidamente el líquido del huevo y luego vertió el arroz. Después de que todo estuvo casi listo, Ead cortó una cebolleta pequeña y la puso dentro. ¿Es esto, la cebolla verde del pato cebolla verde? Xiaogan no pudo evitar tragar mientras olía la fragancia en el aire, y preguntó con curiosidad al mismo tiempo. Bueno, las cebollas verdes del pato de cebolla verde son mucho mejores que las cebollas verdes comunes, así que no es demasiado para mí cobrarte 10 yuanes por esta cebolla, ¿verdad? Oye, eres un tipo tan negro, lo compraste. No son solo 10 dólares. Jade Oxiaogan, su rostro estaba lleno de dolor, pero aún así sacó 20 dólares. Las cinco monedas de la alianza estaban entregado a Ead. Oye, gracias por tu patrocinio Ead sonrió y le entregó el arroz frito con huevo preparado a Xiaogan. ¿Qué tipo de recompensa esperaba para entretener a Xiaogan? Pero luego, Ead descubrió que el pato con cebolla verde que estaba al lado estaba un poco ansioso por probarlo. Ead detuvo rápidamente al pato con cebolla verde. El pato con cebolla verde ya había desperdiciado cinco juegos de panqueques e ingredientes de frutas. Si desperdiciaba arroz frito con huevo, Ead sintió que había ahorrado dinero para abrir un plan de restaurante que se retrasará por mucho tiempo. Por otro lado, Xiaogan sostenía con satisfacción el arroz frito con huevo que le dio Ead. El tazón lleno parecía muy pesado, pero lo más atractivo era el fuerte aroma. Después de una cucharada de arroz frito con huevos, Xiaogan no pudo evitar dar otro bocado. Los huevos tibios y el arroz se mezclaron, el olor del aceite del huevo y la cebolleta en el medio, que no se podía ignorar, hizo Xiaogan más incapaz de detener. Aunque todos son arroz frito con huevo, el arroz frito con huevo hecho por Ead sabe muy bien. Xiaogan siente que la cocina de su madre no es tan buena como la de Ead. ¿Te gustaría aprender a cocinar? De todos modos, lo usaré para mi propia vida o para viajar en el futuro. Xiaogan masticó el arroz frito con huevo en su boca y pensó seriamente. Ead no sabía lo que estaba pensando Xiaogan, sonrió y envió lejos a Xiaogan, quien vino a comprar cosas, y luego limpió su puesto de estacionamiento, al menos para que se vea limpio. Ead todavía presta mucha atención a la apariencia, etc. En muchos casos, los comensales no solo comen el sabor, sino que también tienen requisitos de higiene. Después de todo, una cocina de apariencia sucia se combina con una cocina limpia y ordenada, y la brecha saldrá. Cuando Ead todavía estaba en la tierra, accidentalmente entró en las cocinas de otras personas cuando iba a comer y luego, de repente, perdió el ánimo para comer, por lo que Ead todavía estaba muy preocupado por el ambiente sanitario de su propia cocina. Y después de entretener a Xiaogan, la recompensa otorgada también hizo a Ead un poco feliz. Entreteniste a Xiaogan y obtuviste una botella de medicina compuesta completa, versión del juego. Originalmente, a Ead no le importaba mucho el medicamento de rejuvenecimiento completo. Después de todo, también se compraba en la tienda amiga, pero el precio era más caro. Una botella costaba 10,000 Allianz Coins. Está muy feliz. La medicina de recuperación completa en la versión del juego es algo mágico. Puede reponer directamente la salud y tratar todas las condiciones anormales. Es muy fácil de usar. Cebollas verdes. El pato cebolla verde miró a Ead expectante. Parecía que cebollas verdes quería volver a intentar hacer panqueques, frutas y arroz frito con huevo, pero Ead se negó severamente a la petición del pato cebolla verde. Tenía que tener algunos ingredientes sobrantes para entretener a los invitados, de lo contrario, tendría que cerrar el puesto por adelantado si no había suficientes ingredientes. Pequeño Ead, ¿tienes arroz frito con huevo y muslos de pollo hoy? Una voz vieja hizo que Ead, que estaba ocupado, levantara la cabeza, y lo que llamó su atención fue un anciano con un dragón crepuscular a su lado que escupe fuego. Es el abuelo más ide, por supuesto que hay, pero puede llevar un tiempo. Ead reconoció al anciano frente a él, rápidamente movió un taburete y dejó que el anciano se sentara. Oye, todavía es el Ead quien tiene un buen corazón, así que te molestaré. Es lo mismo que antes, Maside se sentó con una sonrisa. Aunque el abuelo Maside es relativamente mayor y tiene el cabello blanco, arrugas y manchas de la edad, todavía se ve muy enérgico. Camina con la cintura recta y no necesita muletas. También es un cliente habitual de Ead. La primera vez que Ead entretuvo al señor Maside, cuando estaba preparando el desayuno, el señor Maside le compró un panqueque y fruta y se convirtió en un cliente habitual de Ead. Ead sacó hábilmente el wok y comenzó a preparar la comida que ordenó para el señor Maside, pero esta vez el arroz que usó Ead era más suave, arroz recién cocinado. Este tipo de arroz tiene un sabor muy suave y es muy adecuado para personas con mala dentadura. Comételo. En cuanto a las piernas de pollo, Ead hizo lo mismo. Sacó la olla de salmuera debajo de su carrito, luego sacó una pierna de pollo hervida muy suave, la puso en el arroz frito con huevo frito y se la entregó al dragón de fuego. El dragón que escupe fuego mostró sus dientes y sonrió. Este es un dragón que escupe fuego moribundo. La piel ya no es tan suave como cuando era joven. En cambio, tiene las huellas de los años y las cicatrices de años anteriores. Aún se pueden ver batallas. Los dientes del dragón que escupe fuego casi se han perdido, y ahora solo quedan dos colmillos en su boca. El arroz frito con huevo y las piernas de pollo que pidió el señor Maside nunca se ordenaron para él. Ead recordó que el señor Maside lo encontró y le preguntó por qué sus panqueques eran tan suaves y deliciosos. Ead le dio una breve explicación, considerando los dientes del anciano. Y esta respuesta también hizo muy feliz a Maside. Trajo a su viejo amigo, el dragón que escupe fuego, y le pidió a Ead que encontrara una manera de hacer una copia para el dragón que escupe fuego. En ese momento, era la primera vez que Ead hacía comida para Pokémon, pero después de hacerlo, descubrió que en realidad era lo mismo que entretener a los humanos, excepto que el dragón que escupe fuego estaba envejeciendo y sus dientes no eran lo suficientemente buenos. Mirando las llamas que salían de la boca del dragón que escupe fuego y las patas de pollo asadas, Ead sacudió la cabeza con impotencia, el dragón que escupe fuego seguía siendo el mismo. Aunque el dragón que escupe fuego es viejo, rocía una llama cada vez que come, como para demostrarle a su entrenador que todavía tiene la fuerza para luchar, pero el señor Maside lo ignora cada vez, lo que hace que el dragón que escupe fuego. Dragón muy herido. Tú, tú, ¿cuántos años tienes y todavía quieres pelear por un día? Me preocupa que te tuerzas la cintura y te rompas los huesos. Maside miró con enojo al dragón que escupe fuego. Hoy el dragón que escupe fuego se sintió ofendido mientras comía el arroz frito con huevo en el plato, peleándose con su entrenador mientras comía. Ead miró esta escena con una sonrisa. Después de venir a este mundo, Ead descubrió que además de Pokémon aquí, también hay algunas tecnologías negras. De hecho, la mayoría de los lugares son iguales a la tierra. La gente tiene que ir a trabajar, y ahora ya pasó la hora del desayuno, hay menos personas en las carreteras de la ciudad de Changkinyat. Tiene un tiempo libre poco común. Entreteniste al dragón que escupe fuego y obtuviste la máquina de habilidad de puño de fuego, desaparece después de usarla. Mirando al dragón que escupe fuego después de la comida, Ead se tocó la barbilla y todavía tiene la máquina de aprendizaje de movimientos. Este descubrimiento emocionó un poco a Ead, y no sabía si tendría la oportunidad de entretener a Meudu y soñar con ellos en el futuro. Si es posible, prueba que aún puedes obtener los movimientos de la bestia. Si es posible, entonces la espada del acantilado, el rugido del tiempo y el espacio, estos no son sueños. ¿Qué es la bestia entonces? Frente al pato de cebolla verde de Ead, él es solo un hermano pequeño. Pequeño Ead, gracias, este es el dinero de la comida, el señor Maside felizmente dejó 25 monedas de la alianza y luego se fue lentamente con el dragón que escupe fuego. Mirando a Maside y al dragón que escupe fuego que todavía discutían mientras caminaban, Ead estaba un poco estupefacto, ¿no es demasiado lindo este anciano? Pero Ead miró la espalda del dragón que escupe fuego al anochecer, y el señor Maside redujo deliberadamente el ritmo y no pudo evitar suspirar, sin saber cuánto tiempo podría vivir el dragón que escupe fuego. Después de que Ead cruzó, además de darse cuenta de que este es el mundo de Pokémon, la segunda comprensión es que los Pokémon y los humanos en el mundo de Pokémon también son mortales. En la torre Pokémon en la ciudad de Siyuan, hay innumerables noches de insomnio. Ingrese 10 entrenadores, obtendrá una pista importante al azar. Ead miró el marco de palabras que saltó frente a él y se quedó atónito por un momento. ¿Hay una tarea para este dedo dorado? Sin embargo, parece que la tarea no es muy adecuada, al menos no hay castigo, no hay palabra de aniquilamiento, lo que deja muy satisfecho a Ead. ¿10 entrenadores? Entonces, la forma más rápida es allí, ¿verdad? Iz miró el gimnasio Nevergreen City, y ahora el señor Sakaji sigue siendo un dueño de gimnasio dedicado. El gimnasio en la ciudad de Changking puede considerarse como el primer gimnasio que encontrarás después de salir de las ciudades en Xin. El prestigio de Sakaji de la Tierra todavía es bien conocido en toda la alianza. Es precisamente por esto que a menudo hay muchos entrenadores reunidos fuera del Evergreen Team, generalmente estos entrenadores están recolectando insignias de Pokémon y preparándose para desafiar a los entrenadores de la liga de Quarzo. Además de este lugar, Ead sintió que el próximo lugar donde se reunirían la mayoría de los entrenadores debería ser el centro Pokémon, pero considerando que el centro Pokémon estaba muy lejos de su ubicación, Ead decidió ir al gimnasio. Cuando llegó al gimnasio de Evergreen City hace un momento, Ead vio muchos entrenadores, con Bobo, caminando sobre césped e incluso uno o dos con flores de señor supremo. Un olor extraño salía de este lugar, y Ead no pudo evitar taparse la boca. ¿Cómo podría olvidar que el gimnasio Changking es un gimnasio de tierra muy famoso, y la mayoría de la gente elegiría llevar Pokémon tipo hierba y tipo agua? Estos entrenadores deben tener Pokémon con Smeggy Flower, y Smeggy Flower también es un Pokémon muy miserable, debido a su olor tan reconocible. Ha convertido a Smeggy Flower en un Pokémon que no se puede soltar en la ciudad. Luego está el barro apestoso, las bombas de gas de estos Pokémon, entre ellos, la bestia Kiwi, la gran serpiente de roca, que tiene demasiado sobrepeso. Sabía que tenía que usar una máscara, maldita sea, Ead tocó la Pokéball en su cintura, pero para completar la tarea, todavía tenía que instalar un pequeño puesto en este lugar. Puede ser porque el olor de las flores apestosas es tan bueno que no hay muchas personas que quieran comer. Ead esperó hasta que el entrenador que trajo las flores apestosas al gimnasio desafiara al gimnasio y luego entretuvo al primer invitado. Estos entrenadores se parecían mucho a los invitados comunes y no había nada especial en entretenerlos. Después de un tiempo, Ead entretuvo a nueve invitados. Algunos invitados le ofrecieron a Ead un caramelo, mientras que otros no le ofrecieron nada en absoluto, y Ead no entendía muy bien cómo su dedo dorado juzgaba si recompensarlo o no. Hola, ¿puedes hacer comida para Pokémon aquí? Ead levantó la cabeza y miró a una voz desconocida. Era un niño pequeño que se veía un poco orgulloso con un collar alrededor de su cuello. Sí, sí, pero tus Pokémon están acostumbrados a comer. Ead asintió vacilante, el pequeño niño frente a él parecía tener la misma edad cash. Sin embargo, Ead no estaba muy seguro de poder entretener. Después de todo, cuando entretuvo a dragones que escupen fuego antes, Ead descubrió que diferentes Pokémon tenían diferentes requisitos de sabor, sin mencionar el arroz frito, los panqueques y las frutas. A algunas personas les gusta tenerlos. A la gente no le gusta, y mucho menos a Pokémon. Ead no es un superhombre y no hay manera de complacer a todos. Veo que los entrenadores que compraron tu comida están muy satisfechos, debería estar bien, el niño asintió con confianza. Las comisuras de la boca de Ead se torcieron, ¿qué estaba pensando este niño? Pero los invitados lo dijeron, a Ead no le importó hacer una copia para los invitados, pero antes de eso, Ead necesitaba ver cuál era el Pokémon del niño. Entonces, ¿cuál es tu Pokémon? Ead miró al niño y preguntó. Los Pokémon tienen diferentes requisitos de sabor, y diferentes Pokémon tienen diferentes gustos. Por supuesto, no a todos los Pokémon les gusta el mismo tipo de fruta del árbol. Algunos Pokémon son especiales, como el dragón que escupe fuego que Ead acaba de entretener, le gusta comer dulces. Yo, yo no tengo un Pokémon todavía. Pero definitivamente puedo atrapar uno si tengo comida Pokémon. El niño parecía confiado. Si no hay comida Pokémon, no puedo garantizar que sea útil, deberías pensarlo. Ead negó con la cabeza y no accedió a la petición del chico. Quiero una porción de eso arroz frito con huevo. El chico sacó 15 Union Coins de su bolsillo y se las entregó a Ead, quien estaba un poco indefenso. Pero los invitados lo pagaron, y no era apropiado que Ead se negara, así que solo pudo hacer un arroz frito con huevo según el método para personas, lo puso en una caja y se lo dio al niño. Arroz y estaba feliz. Chong Chong se escapó. Ead negó con la cabeza, se estima que el chico no sería entrenador, y Ead no recibió el mensaje de que la misión había sido completada, por lo que siguió esperando en silencio en la puerta del gimnasio de Evergreen City. Todavía hay mucha gente en el gimnasio en la ciudad de Changking, pero muchas de las personas que salieron miraron hacia abajo, y solo algunas estaban felices. Mirando sus expresiones, Ead supo el resultado del desafío. No es porque Sakagi no pudo soportarlo porque estaba molesto, se fue a concentrarse en dirigir a los rockets. Ead miró extrañado a la multitud frente a él. Había demasiados. Entreteniste a Kinglu y obtuviste un dulce de pato con cebolla verde. La palabra marco que irrumpió saltó, y Ead tembló, casi lanzando la espátula en su mano a la cara del invitado. Miró al entrenador frente a él, un tío anciano. Esto no parece turquesa, y Ead acaba de darle a un niño un trozo de arroz frito, entonces ese niño es turquesa. Ead estaba un poco aturdido, pero eso no le impidió preparar rápidamente arroz frito para el entrenador que tenía delante, tomar el dinero y guardarlo en su bolsillo. Entreteniste a diez entrenadores y obtuviste una pista importante al azar. Se rumorea que alguien vio una figura blanca muy rápida en el bosque siempre verde. Los dos cuadros de palabras saltaron, y Ead se quedó atónito por un momento. Antes de que pudiera pensarlo con cuidado, otros entrenadores hambrientos se acercaron oliendo la fragancia. Para entretener a los invitados, Ead solo pudo dejar de pensar temporalmente en el de ahora. Pista. Después de que Ead había vendido toda la comida, todavía era tarde, Ead empacó rápidamente su carrito y luego caminó hacia el lugar donde vivía. ¿Una figura blanca muy rápida? ¿Qué diablos es eso? Ead estaba un poco perdido. Dado que esta importante pista fue dada por Goldfinger, debe tener su propio significado especial, pero Ead no podía entender el significado de esta pista. ¿Qué? Pero al menos la ubicación está ahí, el bosque siempre verde. Cebollas verdes y cebollas verdes. El pato cebolla verde voló al lado de Ead, y siguió llamando a Ead mientras volaba. Ead tenía algunos dolores de cabeza, pero este chico, Scallion Duke, todavía no se da por vencido. Siempre quiso seguir aprendiendo panqueques y frutas. Ead sintió que si hubiera tenido la perseverancia de Scallion Duke después de repetidas derrotas, ¿no habría sido mejor? ¿Fácil tomar el examen de ingreso de posgrado? Sí, sí, te lo compro más tarde. Ead estaba un poco impotente, solo podía lidiar con el pato de cebolla verde antes de que pudiera considerar las pistas. ¿Cuántas veces te he dicho que los fideos están casi listos para servir los ingredientes y por qué te gusta ponerle las alas cada vez? ¿Piensas meterme en la cárcel? Ead estaba impotente. Silla, mirando el pato de cebolla verde frente a él, se sintió muy cansado. El pato con cebolla verde tiene buena fe, pero su creencia es buena y Ead sufre. Todo el dinero que ganó en la mañana se usó para comprar ingredientes, y ahora el pato con cebolla verde ha hecho 10 juegos de panqueques y frutas. 10 juegos. El corazón de Ead goteaba sangre, y mirando la apariencia de Scallion Duke, planeó continuar haciendo algunas series más. Ead sintió que si no pensaba en una manera, Scallion Duke lo llevaría a la bancarrota tarde o temprano. Y mirando los bordes ennegrecidos de las alas del pato con cebollas verdes, Ead tenía algunos dolores de cabeza. Si el consumo de ingredientes sigue siendo un pequeño problema, entonces el pato de cebolla verde siempre es fácil de poner las alas en la placa de hierro cuando se cocina, lo que hará que Ead tenga dolor de cabeza. La alianza otorga gran importancia a la protección del verde. Pato cebolla. Si esta escena es vista por otros, se estima que la señorita Junza correrá hacia el suelo en el próximo momento. Olvídalo, te llevaré a hacerlo una vez Ead se limpió las manos y decidió sostener él mismo las alas del pato cebolla verde para enseñarle al pato cebolla verde. Con la ayuda de Ead, el pato con cebolla verde también hizo con éxito un panqueque que se veía bien. Ead lo probó y estaba un poco crudo. Parece que el pato con cebolla verde no controló muy bien el calor. ¿Calor? Ead pensó en la máquina de habilidades que obtuvo en la mañana sería mejor si Scallion Duke aprendiera Flammy Fist. Es solo que Ead no sabía si el pato cebolla verde podría aprender, pero al pensar en sus dedos dorados, Ead sintió que podía intentarlo. Ead sacó la máquina de habilidades. Había un CD con las palabras Flammy Fist escritas en él. Se parecía a los CD sin licencia que se venden en la calle. Esto hizo que Ead se sintiera un poco avergonzado. ¿Cómo se debe usar esta cosa? Ead presionó el pato de cebolla verde y lo miró. No había lugar para un CD en el pato de cebolla verde. ¿Dejarías que Green Onion Duke aprenda Flammy Fist? Ead se llenó de alegría y asintió rápidamente. Afortunadamente, sus dedos dorados eran lo suficientemente fuertes, de lo contrario no sabría cómo lidiar con eso. El CD desapareció inmediatamente después de la confirmación de Ead, y todo el pato se quedó atónito por un rato, después de un rato, miró a Ead confundido y grasnó suavemente. Puedes intentarlo de nuevo ahora. Ead tomó el pato de cebolla verde y comenzó a hacer panqueques nuevamente, y esta vez el pato de cebolla verde realmente dominó el calor un poco más. Al menos los panqueques hechos todavía se pueden comer, pero el sabor no se puede felicitar. Luego, Ead observó al pato cebolla verde hacer panqueques y frutas con un humor inquieto. Vio algo mal en el medio y rápidamente dio instrucciones. Después de eso, el pato cebolla verde puso un panqueque y fruta en el plato. Pato con cebolla verde hecho un panqueque y fruta, has recibido una recompensa especial. Has obtenido la bola GS. Ead estaba atónito, ¿qué tipo de recompensa es esta? ¿Qué es una pelota GS? Escuchar el nombre suena como una pokebola, pero Ead lo intentó y no pudo encenderse en absoluto, pero esta es la recompensa que le dio Goldfinger. Ead trató de negociar, pero su Goldfinger no parecía tener el función de la comunicación que Ead se sienta un poco decepcionado. Aunque no sé para qué se usa, guárdalo primero. Ead negó con la cabeza. No sabía el uso de esta pelota GS. Recordó que parecía ser un accesorio en cierto teatro. Versión, ¿pero cuál era? No puede recordar. Aún así, la pelota GS se veía bastante bien y Ead decidió usarla como decoración. Después de hacer su propia fruta para panqueques por primera vez, el pato de cebolla verde parecía estar muy emocionado, seguía agitando sus cebollas verdes y soltó una risa engreída. Ead miró el pato con cebolla verde y se rió un poco, ¿no es solo un panqueque y fruta? Arroz frito con huevo, estos alimentos todavía están esperando en la parte de atrás. Pato con cebolla verde, vámonos, vámonos a casa. Ead tocó la cabeza del pato con cebolla verde, era esponjoso y fácil de tocar. Cebollín. Pato cebollín asintió, luego siguió a Ead hacia el área del dormitorio de la señorita Junza. Cuando Ead regresó al dormitorio, la hermana Fenn no había regresado y Ead estaba muy feliz. Quería usar la computadora de la hermana Fenn para preguntar sobre los rumores en el bosque Evergreen, pero descubrió que la computadora parecía no poder conectarse a la internet. Figura blanca ¿qué diablos es esa cosa? Ead estaba un poco curioso, aunque algunas personas dicen que la curiosidad mató al gato, otros dicen que la curiosidad es la fuerza impulsora del progreso humano. Además, Goldfinger declaró específicamente que era una pista importante. Ead sintió que incluso si no creía en los rumores, Goldfinger todavía podía creerlos. De acuerdo con esa pista de Goldfinger, lo que Ead sabe actualmente es que puede haber algunos Pokémon blancos muy rápidos en el bosque Evergreen. ¿Qué tipo de Pokémon sería? Pero Blanco Ead estaba un poco aturdido, aunque recordaba algunos Pokémon, en realidad no recordaba muy claramente el color del blanco. Cuando el cielo se oscureció gradualmente, Junio Shafen también arrastró su cuerpo cansado y entró. La hermana Feng lo supo tan pronto como entró en Ead, porque el olor a sudor era demasiado obvio. Oye pequeño Ead, ¿eres realmente un dios, verdad? Es increíble ver tantas cosas deliciosas tan pronto como regresas. Ead fue abrazado por un hombre sudoroso, lo que hizo que sus manos se sacudieran, casi deja caer el cuchara en el suelo. Hermana Feng. Ead estaba un poco indefenso. Esta hermana Feng tenía 20 años, ¿cómo podía ser tan inmadura, como una niña? Un poco, el pequeño Ead está enojado. Junio Shafen soltó su mano con una sonrisa y luego se sentó en la silla. Ead miró a la hermana Feng madura y estable afuera, y sin poder hacer nada le dio una toalla seca. ¿No tienes miedo de resfriarte sin cambiarte de ropa mientras sudas? Ead tenía algunos dolores de cabeza. Junio Shafen, esta es la primera buena persona que Ead conoce después de cruzar. También es una buena persona que está dispuesta a acogerlo y cuidarlo. Su apariencia es similar a la de toda la señorita Hunza, pero sus ojos son más grandes. Es una buena persona. Ya se ha convertido en el capitán de la oficina de seguridad pública de la ciudad de Changkin a una edad temprana. Ead también le prestó los fondos para abrir el puesto de desayuno. Para Ead, Junio Shafen no es una verdadera hermana, pero es mejor que una hermana. ¿De qué tienes miedo? ¿Cómo podría mi cuerpo atrapar un resfriado, perro de la velocidad del viento? Junio Shafen tomó los palillos y tomó hábilmente un trozo de pollo y se lo metió en la boca, luego arrojó la pokeball, una majestuoso el perro de la velocidad del viento se hizo a un lado con orgullo. Mirando al majestuoso WinSpeed Dog a su lado, Ead sonrió y estiró su mano para frotar el pelaje del WinSpeed Dog. Este es el Pokémon As de la hermana Feng. Es muy poderoso y corre muy rápido. Feng Shugou, ven y ayúdame a secarlo, ordenó la hermana Feng a su Pokémon con mucha naturalidad, y Feng Shugou también escupió un rastro de llamas de su boca, y luego las llamas giraron alrededor del cuerpo de Junio Shafen. En un círculo, la ropa sudada de Junio Shafen estaba seca al instante. Ead miró por la comisura de su boca, la hermana Feng seguía siendo la misma, pero mirando la apariencia del perro de la velocidad del viento, probablemente no sea la primera vez que hace algo así. Ead suspiró y luego se sentó a cenar con la hermana Feng. Hermana Feng, ¿conoces algún Pokémon en Evergreen Forest recientemente? O algunos rumores interesantes Ead tragó el arroz en su boca, luego miró a la hermana Feng y preguntó, ¿eh? ¿Evergreen Forest? Realmente no estoy acostumbrado a los nombres de estos jóvenes ahora. Solíamos llamarnos Evergreen Forest todo el tiempo. Junio Shafen miró a Ead con algunas dudas, y luego miró con nostalgia. Las comisuras de la boca de Ead se torcieron, pero el nombre Jovan Forest estaba más en línea con el nombre del área, pero la alianza más tarde cambió el nombre del área a Evergreen Forest. Evergreen Forest, recuerdo que hay algunos insectos Pokémon y pájaros Pokémon allí. Se dice que algunas personas han visto a Pikachu en él, Junio Shafen dejó sus palillos y, por lo general, no comía cuando hablaba. Pero he recibido algunas llamadas antes, diciendo que encontré algunas cosas extrañas en el bosque siempre verde, otro yo que apareció de repente en la espesa niebla, o una figura blanca flotando sobre mi cabeza o algo así, recordó Junio Shafen. Mientras Ead estaba pensativo. Parece que de hecho hay un nuevo Pokémon en el bosque Evergreen ahora, pero estas cosas raras suenan más como una película de terror, y Ead tiene un poco de curiosidad por lo que está pasando dentro. No me digas que quieres ir al bosque Evergreen. Aunque ese lugar es muy seguro, solo puedes establecer una relación de confianza con el pato de cebolla verde, ¿verdad? Junio Shafen miró atentamente a Ead, y Ead rápidamente mostró una sonrisa inofensiva. Tenía la intención de ir al bosque Evergreen, pero si se llevaba a la hermana Fen, probablemente no podría ir. ¿Qué tipo de Pokéball es esta en tu cintura? Junio Shafen notó la Pokéball en la cintura de Ead y preguntó con curiosidad. Esto, lo encontré cuando rebusqué en mi vieja caja, pero no pude abrirlo. Ead tocó la Pokéball en su cintura. De lo que estaba hablando la hermana Fen era de la bola GS que Ead recibió de Goldfinger hoy. ¿No puedes abrirlo? Junio Shafen tenía aún más curiosidad. Extendió la mano para tomar la Pokéball que le entregó Ead y la presionó varias veces en su mano, pero en realidad no se podía abrir. Junio Shafen sacó un instrumento de su bolsillo y lo presionó sobre la bola GS, Ead sabía que el instrumento tenía la función de forzar la apertura de la Pokéball, y generalmente se usaba para salvar Pokémon en manos de los cazadores de Pokémon. Pero incluso con este accesorio, la bola GS permaneció inmóvil, como un objeto muerto. Es tan extraño, nunca había visto este tipo de Pokéball. No es un experimento de Silver Corporation, ¿verdad? Junio Shafen miró la Pokéball confundida, ni siquiera sabía si había algún Pokémon. En el sueño. ¿Silver? Ead se quedó atónito por un momento. Todavía sabía que la compañía Silver era el grupo más grande en el área de Wandu y poseía la capacidad de hacer Master Balls, que eran Pokéballs con habilidades de supercaptura. Bueno, Silver Company solo vino a nuestra familia Junza para recomendar la última Pokéball, porque tenemos que registrarla de acuerdo con su Pokéball. Junio Shafen tomó una cucharada de sopa y la vertió en un tazón de arroz. Ead estaba un poco indefenso, no aprobaba que la hermana Fen comiera sopa y arroz, pero no podía soportar los oídos sordos de la otra parte y no podía hacer nada al respecto. Después de recuperar su pelota GS, Ead y la hermana Fen conversaron sobre varias cosas que sucedieron hoy, y después de terminar la cena, Ead salió a caminar y hacer ejercicio. Esto también es lo que preguntó la hermana Fen. Antes de que Ead determinara sus objetivos de vida, la hermana Fen siempre le pedía a Ead que hiciera ejercicio. Ead también entendió lo que quería decir la hermana Fen y quería traerlo para que se uniera a la oficina de seguridad pública. Desafortunadamente, Ead se escapó. Un chef. Sin embargo, Ead también ha conservado el hábito de tomarse un tiempo para hacer ejercicio todos los días, pero esta vez, Ead no planea ir a los lugares a los que suele ir, quiere visitar el bosque Evergreen. Evergreen Forest, ubicado en el norte de Evergreen City, este lugar es un laberinto natural, pero afortunadamente, Quartz Allian se construyó un camino aquí, lo que también hizo que más peatones entrarán en Evergreen Forest. Por la noche, no había mucha gente en el bosque Evergreen. Ead sintió una sensación sombría cuando entró. El bosque Evergreen estaba muy oscuro por la noche, e incluso con la luz de la luna, se veía un poco espeluznante. Los árboles al frente estaban envueltos en oscuridad, luciendo como demonios con garras y garras, pero Ead no sintió nada al respecto, miró a su alrededor con curiosidad con una linterna. Está prohibido usar antorchas en Evergreen Forest, pero no está prohibido usar movimientos de tipo fuego. Los entrenadores deben prestar atención para apagar los incendios a tiempo después de usar estos movimientos, de lo contrario, fácilmente provocará incendios forestales. Hay tantos Pokémon en este lugar. Ead miró a los Pokémon en el bosque Evergreen y no pudo evitar suspirar. Los Pokémon más populares en el camino son la oruga verde y el unicornio, pero Ead no quiere ir al lugar donde se reúne el unicornio. El aguijón gigante es un grupo de Pokémon muy agresivo. Cebolla verde, cebolla verde. El pato cebolla verde voló junto a Ead, gritando emocionado. Al escuchar el sonido del pato cebolla verde, las orugas verdes retorcieron sus cuerpos regordetes e intentaron meterse en la hierba y los árboles, tratando de esconderse. Los Pokémon pájaros son los enemigos naturales de los Pokémon insectos. No hay ningún Pokémon especial por aquí. Ead se sintió un poco desconcertado. Goldfinger no puede estar equivocado, sin mencionar que Junio Schaffen también dijo que algunas personas encontraron cosas extrañas. Justo cuando Ead dudaba si volver la cabeza hacia atrás, de repente encontró niebla en el bosque Evergreen. No fue sorprendente que estuviera nublado al principio. Después de todo, el bosque Evergreen ocasionalmente se empañaba, pero ahora la niebla no es normal. Parece haber salido de repente. Pronto la niebla llenó todo el bosque Evergreen. No hay nadie cerca. Árboles a la vista. Pato cebollín. Ead miró a su alrededor atentamente, esta situación no estaba del todo bien. Cebollín. Green Onion Duque sostuvo la cebolla verde en su mano y se paró al lado de Ead con cuidado, observando la situación circundante. Entonces, Ead vio a una niña pequeña vestida de blanco que salía de la espesa niebla, sosteniendo un oso roto en sus manos, mirándose a sí misma con una mirada extraña. Ead miró a la niña que tenía enfrente y no pudo evitar tragar saliva, aunque solía clamar a los fantasmas femeninos para que se atrevieran a salir. Se atrevió a dejar que la otra parte se tomara la licencia por maternidad, pero cuando realmente conoció. Ead admitió que estaba un poco asustado, pero respirando varias veces, luego miró atentamente a la niña frente a él y preguntó. ¿Quién eres? Ead miró a la niña frente a él. La otra parte no debería ser un fantasma. Después de todo, solo hay Pokémon fantasmas en el mundo Pokémon. En cuanto a los fantasmas. Recuerdo cuando estaba viendo el anime Pokémon, una vez vi un fantasma como un fantasma, pero resultó que era un fantasma, no sé cómo un Pokémon como un fantasma tiene esta habilidad especial. ¿No me tienes miedo? Preguntó la niña, sosteniendo el oso roto, inclinando la cabeza y mirando a Ead. Ead frunció el seño. Esta pequeña niña siempre le daba una sensación extraña, especialmente la densa niebla a su lado, lo que agravaba esta extraña sensación. La última vez que algo apareció en una niebla tan espesa, fue de la espada y el escudo. Justo cuando Ead estaba a punto de decir algo, la chica de ropa blanca desapareció como una ráfaga de viento, junto con la densa niebla, y el bosque siempre verde apareció frente a Ead nuevamente. Ead caminó hacia la posición donde la niña apareció en este momento de manera confusa, y no había nada valioso que descubrir, pero la escena en este momento fue vista con sus propios ojos. Ead. Cuando Ead estaba a punto de continuar estudiando lo que la niña de blanco era ahora, escuchó una voz llena de ira. Y tembló, se estremeció, luego giró la cabeza temblando y luego vio a Junio Schaffen sosteniendo un látigo de cuero, mirándose a sí mismo con una sonrisa. Fen, hermana Fen, Ead miró incómodo a la hermana Fen frente a él. En este momento, ya había pensado en lo que debería estar escrito en el epitafio de la lápida de su muerte. Él, recuerdo que te dije, no vengas a Evergreen Forest, ¿verdad? Junio Schaffen apretó el látigo de cuero en su mano con una sonrisa, y las venas azules en el dorso de su mano eran visibles a simple vista. Ead rápidamente lanzó una mirada de súplica al perro de la velocidad del viento que estaba junto a Junio Schaffen. Ead solía hacer una buena comida para el perro de la velocidad del viento antes, ¿no era sólo para este momento? El perro de la velocidad del viento junto a Junio Schaffen sacudió la cabeza con tristeza, como si suspirara, y luego el perro de la velocidad del viento no pudo soportar tumbarse en el suelo y se cubrió los ojos con sus dos patas. La boca de Ead se torció, este traidor. La comida que se hizo al principio realmente se le dio al perro, y Ead no podía esperar para atar el perro de la velocidad del viento y hornearlo en este momento. Hola. ¿Sí? La cara de Junio Schaffen estaba a punto de estallar con venas azules. Me equivoqué. Ead se sorprendió, y si ella no respondía, se estimó que la hermana Fen realmente explotaría. A pesar de que Ead firmó varios tratados desiguales, Ead fue golpeado tan duramente por el furioso Junio Schaffen que Ead cojeaba cuando regresó al dormitorio. Oye, pequeño Ead, ¿qué te pasa? ¿Finalmente te convertiste en un adulto hoy? La señorita Junza, que se había cambiado a su ropa normal después del trabajo, sonrió y dijo con una sonrisa. Ead puso los ojos en blanco y dijo que la señorita Junza es seria y linda. ¿Cómo es que la señorita Junza, a quien Ead conoce, todavía puede conducir? En minutos, se convirtió en un viejo shiji, lo que hizo que el cuero cabelludo de Ead hormigueara. Soportando las burlas de la señorita Junza en el camino, Ead sintió que estaba a punto de comprender el verdadero significado del Dharma, y cuando se convirtió en un monje eminente, Ead finalmente regresó a donde vivía. Hermana Fen, ¿hay fantasmas en este mundo? Ead miró a Junio Shafen, cuya expresión mejoró mucho, y preguntó con cautela. Después de viajar durante tanto tiempo, Ead básicamente no puede recordar la trama de la animación excepto por algunas tramas principales y Pokémon, pero Ead recuerda vagamente haber visto el anime, y parece haber un fantasma en él. No un Pokémon fantasma, sino un fantasma real, un fantasma transformado a partir de un alma humana. ¿Eh? ¿Por qué haces esta pregunta? ¿Cómo podría haber fantasmas? Nuestra familia Junza no ha encontrado ningún informe de fantasmas en el área de Wandu y otras áreas. Junza Fen miró a Ead con enojo y luego dijo. Tomé mi ropa y me fui. Al baño a ducharme. Ead se tocó la barbilla, si la niña no es un fantasma, prueba que la otra parte es un Pokémon. Hablando de Pokémon, eso es increíble. Con tanta curiosidad, Ead dio vueltas y vueltas en la cama, y solo se durmió por un largo tiempo, sintió que podría tener algo que ver con esa niña en el futuro. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Ead se levantó de la cama y salió de puntillas por la puerta del dormitorio. Junio Schaffeng todavía estaba durmiendo y Ead no quería molestarla. Empujando su propio carrito de puestos, Ead caminó hacia el mercado de verduras en la ciudad de Changqing, aunque todavía estaba oscuro y las luces de la calle estaban encendidas, ya había mucha gente en el mercado de verduras en la ciudad de Changqing en este momento. Oye, pequeño Ead, ¿estás aquí para comprar comestibles otra vez hoy? Tan pronto como entró en el mercado, Ead vio al pescadero en la puerta y lo llamó Teonort. Ead respondió con entusiasmo al Teonort. Miró el estanque de peces frente al Teonort. La mayoría de ellos eran peces que conocía. Todavía hay animales comunes en el mundo de Pokémon, pero generalmente hay menos animales comunes, muchos de los cuales son de granja, y algunos Pokémon también llegarán a una relación de convivencia y ayuda mutua con animales salvajes. Y un Clenort vende algunos pescados comunes, como carpa herbívora, carpa e incluso carne de atún de mero. A Ead le gusta ir al mercado de verduras, porque el mercado de verduras en Pokémon World es diferente al de Blue Star. El mercado de verduras aquí es más abundante, y a veces puedes ver algunas verduras y frutas desconocidas, pero las frutas y las frutas de los árboles son no es lo mismo la diferencia de precios sigue siendo muy grande. Un árbol frutal puede comprar mucha fruta, parece que todo lo relacionado con Pokémon es más caro. Esta es probablemente la razón por la que es difícil ser entrenador. Afortunadamente, Scallion Duke es un Pokémon que no es quisquilloso, lo que le ahorra mucho dinero a Ead. Ead fue a varias tiendas donde a menudo compraba ingredientes, reponía los ingredientes que faltaban a un precio muy bajo y luego planeaba irse. Pero antes de irse, Ead miró el puesto de carnes, donde había un trozo de cerdo que se veía muy bueno. Ead quería usar este cerdo para hacer una comida que le encantaba, pero el precio de la carne era más alto que el de las verduras. Y huevos mucho más caro. Afortunadamente, Ead ha pagado sus deudas, así que ahora puede morderse los dientes y comprar este trozo de cerdo. Cebolletas. Ead solo soltó el pato con cebollas verdes después de que salió del mercado. Una vez que salió el pato con cebollas verdes, sintió mucha curiosidad por el cerdo frente a Ead. Ead de repente tuvo un mal presentimiento. Cebollín. Pato cebolla verde sostuvo la cebolla verde en su mano, empujó el cerdo frente a él con curiosidad y observó cómo el cerdo colapsaba y rebotaba, como si hubiera encontrado un juguete divertido. Ead tragó su saliva. El pato cebolla verde había inspirado una tarea a largo plazo antes, y la primera tarea era enseñarle al pato cebolla verde a aprender a hacer panqueques y frutas, lo cual todavía era algo efectivo bajo la enseñanza práctica de Ead. Pero después de que se completó la primera misión, la segunda misión no se lanzó, lo que hizo que Ead se preguntara si Goldfinger estaba roto. Pero mirando el pato de cebolla verde frente a él, Ead de repente tuvo un pensamiento extraño en su corazón, ¿no estaría el pato de cebolla verde mirando el plato que iba a hacer más tarde? Si es así, entonces eso no desencadenará esa búsqueda extraña, ¿verdad? Si lo hace, Ead tendrá que considerar seriamente si irá a la quiebra, después de todo, la carne de cerdo es mucho más cara que otras verduras. Ead empujó su carrito de puestos, y con un humor intranquilo, llegó al lugar donde a menudo instalaba el puesto. Después de instalar el puesto, Ead comenzó a prepararse para el negocio de hoy. Sin embargo, aprovechando que ahora no hay mucha gente, Ead decidió cocinar la comida que planeaba hacer hoy, pensando en esto, sacó la carne de cerdo, la cortó en trozos pequeños con un cuchillo de cocina y la puso a un lado repuesto en el lavabo. Inmediatamente después, Ead volvió a sacar su ok, esta vez planeaba hacer estofado de cerdo con tofu aceitoso, un manjar de una vida anterior. Esta es también la razón por la que Ead compra carne de cerdo. Una vez que la olla está caliente, Ead vierte la carne de cerdo cortada en ella. No hay necesidad de poner aceite en esto, porque el aceite de la grasa se puede usar como aceite. Mirando la carne de cerdo que estaba cortada en trozos pequeños, Ead la estaba revolviendo pacientemente. El procesamiento de la carne de cerdo estofada es muy simple, solo fríe la carne de cerdo hasta que se ponga amarilla y esté ligeramente cocida. Pero este mundo también tiene especias, lo cual es genial. Ead vertió las especias compradas en una olla grande, luego puso el tofu frito a un lado para su uso posterior y luego vertió el cerdo frito en él. Agregue agua y salsa de soya y otros condimentos, y luego Ead puso la tapa en la olla y comenzó a cocinar su propio estofado de tofu frito, mientras también cocinaba el arroz. Cebolletas. El pato de cebolla verde saltó alrededor de Ead con entusiasmo, agitando las cebollas verdes en sus manos con entusiasmo, Ead estaba un poco aturdido, ¿no está listo este cerdo estofado? Pato cebolla verde ¿qué es esto emocionante? ¿No debería salir el olor ahora? El segundo paso del Chef Pokémon. Entrena al pato de cebolla verde para que haga un estofado de cerdo tú mismo, obtendrás una recompensa especial. Mirando el marco de palabras familiar que saltó, Ead no pudo evitar cubrirse la cara, justo como si pensara en lo peor, el pato de cebolla verde estaba realmente interesado en la carne de cerdo estofada, y la segunda tarea en realidad era hacer estofado. Cerdo. Es terrible Ead miró al pato con cebolletas emocionado con algunos dolores de cabeza. Está bien darle cerdo estofado al pato con cebolletas, pero si enseñas. Pensando en la victoria de ayer sobre Scallion Duke, Ead pareció ver que a su pequeño dinero le crecían alas y felizmente salía volando de su bolso. Ead, dos panqueques y frutas, más huevos, ¿hay cebollas verdes? Justo cuando Ead estaba pensando en cómo recuperar la pérdida, el señor Janin se apresuró. Por supuesto que hay cebollas verdes especiales, 10 dólares más uno, señor Janin, ¿quiere ambos? Ead instantáneamente puso una sonrisa sincera. Bueno, dos porciones, agregue cebollas verdes y huevos, el señor Janin pagó la cuenta con mucha audacia, luego juntó las manos y suspiró frente a él. Ead esparció hábilmente la masa y luego dejó que el pato cebollino se quedara quieto y observara su propia práctica aunque el pato cebollina ha aprendido a hacer panqueques, todavía es un poco interesante. Hoy es el día para obtener el primer Pokémon, ¿verdad? Señor Janin Ead estaba charlando con el señor Janin mientras hacía panqueques. El señor Janin es miembro del personal de la alianza y es responsable de muchos asuntos, pero ahora el señor Janin se ocupa del asunto de recibir los Pokémon iniciales, es decir, la distribución de los Royal Trek Pokémon. A diferencia de la forma en que Xiaosi y los demás se embarcaron en su viaje, muchas familias adineradas optan por pagar a la alianza y luego dejar que sus hijos reciban los Pokémon, el pequeño dragón de fuego, la tortuga Genie y las maravillosas semillas terranas cultivadas por la alianza. Sin embargo, el precio de Yusanjía no es barato, por lo que las personas que pagan el precio inicial generalmente son de una buena familia. Por supuesto, la alianza también ha preparado algunos Pokémon iniciales ordinarios para la familia general. Lada, Nidolan, Popo y Katidox están básicamente monopolizados por la familia Junza, es difícil para otros entrenadores usar a Katidox como su Pokémon inicial. Así es, nos estamos preparando por la mañana y otro grupo de entrenadores está a punto de emprender su propio viaje. Se siente como ver crecer a sus hijos, dijo el señor Yanin con una sonrisa. Anoche, reservamos algunos Pokémon muy buenos con el Dr. Damu, todos los cuales han sido reservados por varias familias adineradas en la ciudad de Chanking, el señor Yanin se frotó las manos, el clima de hoy hay algo de frío. Eaka sintió, al recibir el Pokémon inicial cada año, los Pokémon criados por el Dr. Oki son los Pokémon más buscados. El Dr. Damu es un entrenador muy poderoso. Después de no ser entrenador, la fuerza que ha cultivado también es muy buena. Es solo que buena calidad significa alto precio, y la familia Yusan cultivada por el Dr. Damu no es algo que una familia común pueda pagar. Señor Yanin, su panqueque de frutas Ead le entregó el panqueque de frutas preparado al señor Yanin, luego tomó el dinero y le dio el cambio al señor Yanin. Después de ver salir al señor Yanin, Ead vertió el tofu aceitoso en la olla y ahora solo tiene que esperar a que el cerdo estofado se cocine lentamente. Ead sacó un cartón del carrito del puesto, escribió la frase platos nuevos de hoy. Cerdo estofado y arroz con aceite de tofu barra 25 monedas de la alianza y lo colgó en el carrito del puesto. Ead no estaba seguro de si a la gente del mundo le gustaba esta comida especial, pero planeaba probarla ahí, si era popular, ahorraría dinero mucho más rápido. A medida que el cielo se volvió más brillante, la ciudad de Changking se volvió animada, pero ahora básicamente van a trabajar, y aquellos que envían a sus hijos a recolectar Pokémon acaban de despertarse. El puesto de Ead también se animó con el aumento en el número de personas. Algunas personas preguntaron sobre los nuevos platos presentados por Ead, pero Ead lamentó que aún no estuviera listo. Con el paso del tiempo, el aroma del cerdo estofado con tofu aceitoso fue calando lentamente, lo que hizo que muchos oficinistas tragaran saliva. Oh mi pequeño y lindo Ead, ¿qué estás haciendo delicioso? Una voz extraña, Ead no pudo evitar cubrirse la cara, ¿cómo se le acabó el tiempo a este chico? Señor Kot, ¿por qué está libre para salir a cenar hoy? Ead miró hacia arriba con impotencia, y luego vio a este tipo problemático. Ay mi viejo, no sabes que hoy es el día libre para la oficina de correos. Te juro que si el maldito supervisor se atreve a dejarme trabajar horas extras, le daré una lección con superpoderes, Kurt se acarició la barba dorada. Dijo con una sonrisa. Ead sintió un poco de dolor de cabeza, el señor Kot era un antiguo cliente aquí, pero la identidad del señor Kot era un poco especial. Con cuerpo amarillo, barba dorada, tres dedos y una cuchara en la mano, sí, Mr. Kot es un Pokémon, para ser exactos, es una barba. Ead admitió que la primera vez que vio a Udi venir a comer con él, fue un poco estúpido, especialmente después de escuchar la forma en que hablaba Udi, Ead se sintió aún más extraño. Sin embargo, aparte de esta forma de hablar que hace que la gente quiera quejarse, el señor Kot sigue siendo un invitado razonable y es muy amable. Ead rara vez ve al señor Kot perder los estribos, incluso si lo pisan accidentalmente. El pie. El señor Kot es un Udi que trabaja en la oficina de correos, pero el señor Kot necesita ocuparse de muy pocos asuntos. Después de todo, pocas personas elegirán el servicio de Udi para enviar cosas. La oficina de correos en el mundo de Pokémon es muy interesante. La tarifa más baja es enviar cartas manualmente, y luego es enviar cartas a Pokémon de tipo volador. Puede soñar. Por supuesto, hay otro método de envío particularmente costoso, que es elegir a Udi para enviar. La ventaja es que básicamente se puede entregar directamente el mismo día, y no hay necesidad de preocuparse por el problema del daño. El superpoder de Udi es muy seguro. La desventaja es que el franqueo es demasiado caro y los cargos se basan en la distancia, cuanto más lejos esté la ciudad, mayor será el cargo. Ead había escuchado a Dios decir antes que la carta más lejana que había enviado nunca fue a la ciudad de Siyuan, y esa carta cobró un alto precio de 3,000 Union Coins. Oh, mi señor Kot, si me vuelve a hablar en su maldito intérprete, le juro por Dios que le patearé el trasero con una bota. Ead suspiró, ¿quién diablos estaba hablando con Kot? ¿Película recomendada? Mira, qué dicho tan maravilloso, ese pequeño Ead, ¿puedes hacerme un plato nuevo tuyo? Kot sonrió y puso la cuchara en su mano en el aire, luego se sentó frente a Ead. Bueno, como un Udi, Kot tiene su propia forma de sentarse en una silla. Cada vez que usa sus superpoderes para construir una silla invisible para sentarse y comer. Si es muy envidioso, sería genial si tuviera este tipo de superpoder. Puede sobrar el dinero para los frascos, y también puede sobrar el dinero para las mesas y sillas. Está bien, espere un momento, señor Bacalao Ead asintió, luego abrió la tapa y lo miró, el cerdo estofado con tofu aceitoso estaba listo. Cuando Ead levantó la tapa de la olla, la fragancia en el aire se volvió más y más intensa. El sabor único del cerdo estofado hizo que muchas personas se detuvieran y miraran con curiosidad la ubicación de Ead. Ead estaba muy satisfecho con el efecto de este anuncio. Podría haber evitado cocinarlo aquí, o haber adoptado algunas formas de eliminar el olor, pero Ead solo quería hacer que los demás fueran codiciosos. Ead sacó un tazón, echó el arroz en él, luego sacó otro tazón, sacó un tazón de cerdo estofado con tofu aceitoso, lo vertió con el caldo del cerdo estofado y luego se lo llevó a cod. Cebollín, cebollín. Pato cebolla bailaba ansiosamente junto a Ead. Podía ver que estaba muy emocionado. Ead sintió que si no le daba una porción a Pato cebollín, Pato cebollín probablemente hundiría su cabeza en ella. Para evitar que el Pato cebolla verde destruyera su comida cocinada, Ead rápidamente le llevó una porción al Pato cebolla verde. Por otro lado, Cod miró la comida frente a él con curiosidad. La vida de Udi es larga. Con la extensión de su vida, la cabeza de Udi se volverá más y más grande. Esto se debe a que las células cerebrales continúan creciendo. Y básicamente todo Udi está lleno de curiosidad por lo desconocido. A juicio de Cod, el estofado de cerdo con tofu aceitoso que tiene delante es una novedad llena de tentaciones. Había un olor en el aire que nunca antes había sido olido, Cod había comido mucho, y la comida de trabajo que Cod tenía en la oficina de correos era la mejor, pero ninguno de esos olores era tan especial. Udi levantó hábilmente su cuchara, luego tomó una cucharada del tofu aceitoso que parecía un cubo y se lo metió en la boca. Con la masticación de sus labios y dientes, la sopa absorbida por el tofu aceitoso floreció instantáneamente en su boca. Al salir, la sopa caliente hizo que Cod abriera la boca de par en par, pero el suave tofu que absorbía la sopa hizo que Cod masticara unas cuantas veces más. Señor Cod, ¿qué tal este estofado de cerdo, sabe mejor con arroz? Ead sonrió y miró a Cod, que constantemente abría la boca, quería reírse un poco. ¿Se olvidó Cod de que era un Pokémon superpoderoso? Usar superpoderes para refrescarse no es algo muy simple. Está bien, amigo mío Bacalao vertió el cerdo estofado y el tofu aceitoso sobre el arroz con fluidez, y luego se lo metió en la boca junto con el arroz. Fue el fuerte aroma de nuevo, y luego el suave sabor del aceite de tofu, y el aroma del arroz blanco sumergido instantáneamente en la sopa en la boca, hizo que Cod tomara otro trago. El cerdo cocido es masticable, suave pero no podrido, y el aroma de la carne y el sabor único del cerdo estofado emergen con cada bocado, haciendo que Cod sienta que sus papilas gustativas bailan. Y el pato de cebolla verde también está aprendiendo de manera similar. Se traga el arroz y la felicidad está escrita en toda su cara, pero debido a que está demasiado ansioso, a veces se quemará en el suelo y rebotará constantemente. Ir. Entreteniste a Udi Cod y obtuviste un agente de agrandamiento del cerebro. Agente de aumento de la cabeza. En opinión de Udi, cuanto más grande es la cabeza, más inteligente es. El uso de este agente puede aumentar permanentemente la cabeza del usuario y volverse más atractivo, para Udi. Las comisuras de la boca de Ead se torcieron, ¿qué tipo de accesorios extraños son estos? Él quiere un martillo para esta cosa. Se usa para seducir a Udi. Sin embargo, la comida y la transmisión de Udi todavía fueron muy útiles. Muchos peatones miraron a Udi y no pudieron evitar tragar, y luego algunos invitados corrieron para hacer fila. Ead sintió como si hubiera encontrado una manera de hacerse rico, y este camino era comer y transmitir, después de todo, no había comida ni transmisión en el mundo de Pokémon. Y el efecto de que Udi quede coma aquí sigue siendo muy bueno, atrayendo a muchos invitados a Ead, lo que también mantiene ocupado a Ead hasta la hora del trabajo, y los oficinistas que deberían ir a trabajar a esta hora están básicamente allí. Por lo tanto, el flujo de personas aquí en Ead se volvió menor. Ead se secó el sudor de la frente, luego abrió la tapa de la olla y echó un vistazo. Ahora no hay mucha carne de cerdo estofada en ella. Ead estimó aproximadamente que debería ser suficiente para dos copias. U efectivamente, este nuevo platillo es bastante popular, y pronto se agotará. Ead contó los billetes en su mano y mostró una sonrisa feliz. El señor Bacalao se fue después de comer el cerdo estofado y el arroz, pero mirando la mirada inacabada del señor Bacalao, Ead siempre sintió que podría ver al señor Bacalao mañana, y Ead pensó que probablemente podría incluir el cerdo estofado en su propia lista. Los platos habituales. Cebolletas justo cuando Ead estaba pensando en cuánto cerdo compraría en el futuro, sintió que le tiraban de las mangas. Ead bajó la cabeza confundido, y luego vio que el pato cebolla verde lo miraba lastimosamente, Ead se quedó atónito por un momento y luego miró al pato cebolla verde con una mirada extraña. ¿Quieres hacer cerdo estofado? Ead pensó en su tarea anterior, y el pato con cebolla verde parecía estar muy interesado en el cerdo estofado. Cebollín. Pato cebollín agitó con entusiasmo la cebolla verde en su mano y lloró felizmente. Ead se quedó sin aliento. Este cerdo estofado es diferente de la fruta del panqueque. Si la pérdida de la fruta del panqueque solo le dio algo de dolor a Ead, entonces si el cerdo estofado se perdió. Ead sintió que era como apuñalarlo con un cuchillo. Ese tipo de pérdida era demasiado grande. Aunque Ead podía ganar mucho dinero haciendo estofado de cerdo ahora, no podía soportarlo. Pero mirando los ojos ansiosos de Scallion Duke y las recompensas especiales que se pueden obtener después de completar la tarea, Ead admitió que todavía estaba un poco conmovido. Después de todo, si puede obtener algo poderoso esta vez, entonces la pérdida de estofado de cerdo. No será todo volví. Sin embargo, Ead sintió que este problema aún debe ser cauteloso. Para ser cauteloso, Ead decidió esperar a que se compraran los ingredientes y luego prepararía un estofado de cerdo con cebolletas y pato, para evitar el desperdicio. Papá. Quiero comer eso. Ead miró así a la voz de un niño, y era un niño bien restido que sostenía la mano de un padre anciano, señalando constantemente en su dirección. Hoy es el día para obtener Pokémon, ¿no vas a buscar tu Pokémon inicial primero? El hombre sonrió y frotó la cabeza de su hijo. Tengo hambre. El niño no pudo evitar gritar cuando olió el buen olor en el aire, y el hombre no pudo contener a su hijo, por lo que solo pudo llevarlo a Ead. Después de preguntar el precio, el hombre compró las dos copias restantes. Ead miró la espalda del niño y el anciano padre se iba, y se rascó la cabeza, parecía que el niño era un niño rico que tenía Pokémon reservados, pero la cara no parecía ser una persona importante. Ead sintió que en el área de Wandu, solo podía entretener a los más famosos, y no sabía si podría conocer a los cuatro reyes celestiales, pero probablemente no vendrían a comer aquí, ¿verdad? A medida que se acercaba el momento de recolectar los Pokémon, los autos pasaban frente a Ead, y Ead ya había comenzado a cerrar el puesto, en este momento, casi nadie se detendría a comprar algo para comer. Mamá, ¿cuándo puedo conseguir mi tortuga Henry? Con una voz familiar, Ead levantó la cabeza confundido y luego se congeló por un momento. El coche que tenía delante estaba esperando el semáforo en rojo y, a través de la ventanilla del coche, Ead vio a una niña pequeña, una niña que solo había visto ayer. Ead se frotó los ojos, el auto ya se había alejado, pero Ead vio claramente, vio a la niña que vio ayer en el bosque siempre verde, este descubrimiento confundió un poco a Ead. ¿Es un Pokémon transformado? Ead frunció el seño. La niña fue arrastrada por el viento como si fuera arena ayer. Ead sintió que debía haber un Pokémon detrás. Humano. Justo cuando Ead estaba pensando que es imposible que los humanos tengan este tipo de tecnología, de repente pensó en otro problema, es decir, en el mundo de Pokémon, parece que no es imposible que los humanos tengan alguna tecnología negra. Ead tocó la pelota que colgaba de su cintura. La pelota llamada GS ha sido sostenida por Ead desde que la obtuvo, pero actualmente no sirve para nada. Vamos, Skyion Duke, vamos a comprar comestibles. Ead estiró la cintura. Como no había invitados, Ead planeó llevar Skyion Duke para comprar ingredientes primero y luego enseñarle Skyion Duke a cocinar vegetales. Mientras caminaba, Ead clasificó la información que no había tenido tiempo de verificar por qué estaba ocupado cuando entretenía a los invitados. La mayoría de los invitados dejaron algunos dulces después del entretenimiento, lo que puede aumentar el valor del esfuerzo correspondiente. Entreteniste a Asura, los siete sabios del equipo de plasma, y obtuviste una pista al azar. Ead se quedó atónito por un momento, el nombre anterior era Todd, Aaron, y de repente apareció un equipo de plasma, que instantáneamente atrajo la atención de Ead, y luego miró hacia abajo. El equipo plasma vino a la región de Canto con algo para buscar cooperación con el equipo Rocket. También surgieron pistas al azar. Ead estaba demasiado ocupado antes para leer estas pistas, pero no esperaba ver algunas recompensas inesperadas. ¿Equipo plasma? Recuerdo que parece ser la organización de villanos en el área de Uson, Ead se rascó la cabeza. Recordó que parecía ser el villano en blanco y negro. En la superficie, era propaganda de que Pokémon volverá a la naturaleza, pero de hecho para monopolizar el poder de Pokémon. Si luchas contra el Tean Plasma, también serás capturado por tus propios Pokémon, es una verdadera organización de villanos. Es solo que Ead realmente no esperaba que entretuviera a estos villanos, pero Ead también tenía un poco de curiosidad. ¿Qué trajo exactamente el equipo de plasma cuando llegaron al área de Canto? Ead negó con la cabeza. No podía recordar la cara de Asura. Después de todo, había muchos invitados hoy, y Ead no sabía a qué invitados entretuvo. Solo puedo esperar hasta encontrarlo más tarde, pero Ead se tomó este asunto muy en serio, y luego llevó el pato con cebolla verde al mercado de verduras y compró varios trozos de carne de cerdo para volver. Ead planeó cortarlo en trozos pequeños. Te enseño a hacer estofado de cerdo con pato de cebolla verde. Esto también es para reducir las pérdidas. Oye, sí, eso es todo, tienes que cortar este cerdo en trozos pequeños, no lo cortes demasiado pequeño, Ead instruyó pacientemente al pato con cebolla verde para hacer el cerdo estofado frente a él, pero Ead también lo hizo. Encontré las cebollas verdes, el pato parece tener mucho talento para cortar cosas. El cerdo cortado en pato con cebolla verde es muy bueno, cada pieza se corta del mismo tamaño, y el trabajo del cuchillo también es muy bueno, corta a lo largo de la textura del cerdo, para que el cerdo cortado sepa mejor. Pero cuando realmente llegó a la etapa de cocinar y freír, el sitio de producción del pato de cebolla verde era como una película de terror y desastres, y Ead estuvo apurado durante todo el proceso. Sin embargo, a pesar de que Ead estaba haciendo todo lo posible para enseñarle al pato con cebolla verde, incluso le enseñó mano a mano, pero el pato con cebolla verde logró freír una olla de cerdo, lo que hizo que Ead sintiera un dolor de estómago. Afortunadamente, este cerdo no es mucho, de lo contrario siento que voy a ir a la quiebra. Ead miró el cerdo enegresido en la olla y suspiró. Afortunadamente, Ead había preparado de antemano y cortado la carne de cerdo en pequeños trozos temprano, por lo que la pérdida causada por esto no fue muy alta. Después de algunas enseñanzas más, el pato de cebolla verde finalmente puede hacer un estofado de cerdo con tofu aceitoso que apenas está bien, pero no ha sido aprobado por Goldfinger. Ead piensa que el sabor puede no ser muy bueno. Pero ahora Ead no piensa seguir enseñándole al pato con cebolla verde a hacer estofado de cerdo con tofu aceitoso. Ahora es casi el mediodía, Ead necesita tener los ingredientes listos lo antes posible. Inmediatamente después, Ead dejó que el pato de cebolla verde lo observara mientras preparaba otra porción de cerdo estofado con aceite y tofu, y luego empujó su puesto de estacionamiento a la calle con la mayoría de las empresas en la ciudad de Changking, instaló el puesto de estacionamiento y esperó. Vinieron invitados. Miau. Con una voz extraña, Ead arrojó el cerdo ligeramente carbonizado hecho con el pato de cebolla verde sin mirar atrás. Con el sonido de masticar y luego un maullido que venía desde atrás, Ead volvió la cabeza y vio a tres maullidos sentados detrás de él, mirándolo fijamente. Chicos, no pueden seguir atrapándome solo Ead miró con impotencia a Miau Miau detrás de él, y estos pequeños vinieron de nuevo. Ta, ta. Inmediatamente después, los dos Lada también salieron de los arbustos y miraron a su alrededor con cautela. Finalmente, había una serpiente arbo, que escupía letras y miraba a Ead feliz, con alegría en los ojos. Mirando a los pequeños detrás de él, Ead se sintió un poco impotente, pero aún así sacó el cerdo estofado que no estaba muy bueno en el experimento con la cebolla verde y el pato, y luego sacó una olla pequeña del coche de estacionamiento y vertió el puerco estofado entra y ponlo delante de ellos. Mirando a estos pocos Pokémon vagando por la ciudad, Ead se agachó y tocó la cabeza de Miau Miau con una sonrisa, las orejas de Miau Miau se movieron un poco y luego continuó comiendo su propia comida sin ninguna reacción. Al igual que había animales callejeros de la ciudad en Blue Star en la vida anterior, naturalmente hay algunos en el mundo de Pokémon. Estos Pokémon fueron abandonados por sus entrenadores originales por varias razones y no pudieron regresar a la naturaleza. Pueden vagar por la ciudad. Cuando Ead los conoció por primera vez, pensó que algunos miembros de la familia habían salido a robar sus Pokémon, y luego descubrió que estos pequeños eran Pokémon callejeros. Aboesnake, no es bueno que estés en la ciudad todo el tiempo Ead tocó la cabeza de Aboesnake, este Aboesnake solo tenía un ojo, y estaba así cuando Ead lo encontró. Ead sintió que Aboesnake fue abandonado como un Pokémon errante, y se estimó que también estaba relacionado con la falta de ojos. ¿Veis? A ver Esnake tragó un trozo de carne de cerdo en su boca, y felizmente estiró la carta de serpiente y se lamió la boca, luego levantó la cabeza para mirar a Ead. Ead sabía lo que significaba, extendió la mano y tocó la cabeza de árbol. Después de que Miaomiao, Lada y Aboesnake terminaron de comer, volvieron a perforar los arbustos. Y sabía que continuarían deambulando por la ciudad. Estos pequeños tenían sus propias bases secretas, que se consideraban refugios. Ead, un trozo de cerdo estofado y arroz. Con la llegada de la comida, uno tras otro invitados llegaron a la puerta uno tras otro. Ead no tuvo tiempo de pensar en Mada, sino que se concentró en recibir a sus propios invitados. Después de que pasó la hora del almuerzo, Ead guardó su coche de estacionamiento. Básicamente, ningún cliente vendría en este momento. Esto es lo que Ead ha estado operando en la ciudad de Chunkin durante cuatro años y concluyó. Experiencia. Y todos los años por estas fechas, cuando un grupo de entrenadores salía de viaje con su Pokémon inicial, Ead veía a muchos niños en la calle que sostenían Pokémon y hablaban alegremente. La mayoría son Pokémon como Popo y Rada, ocasionalmente se pueden ver algunos Pikachus e Ibrahimovic y el que menos es Yusan en la zona de Canto. Oye, pequeño Ead, ¿estás cerrando el puesto ahora? Dijo Sakagi, Ead levantó la cabeza y miró, Sakagi estaba parado frente a él sonriendo con un traje negro, con un jefe gato a su lado. Señor Sakagi. ¿Le gustaría un arroz con cerdo estofado? Todavía sabe bien Ead miró a Sakagi con una sonrisa. Tenía que decir que aunque Sakagi era el líder de los Rockets, se desempeñaba muy bien afuera. El señor Sakagi siente a Ead como el decano de una escuela, pero también es un caballero y muy considerado con las personas mayores y las niñas. Anteriormente, la televisión de la ciudad de Changqing también informó que el señor Sakagi fue a trabajar como trabajador social en un hogar de ancianos. Después de la investigación, se descubrió que Sakagi va allí todos los años, pero esta vez sólo los medios de comunicación lo notaron, de lo contrario nadie me daría cuenta de que este hombre sonriente sería un habitual, el propietario del gimnasio Kinksi. Bueno, ya que Little Ead le dijo, entonces dame una copia. Tengo mucha curiosidad acerca de los nuevos platos que introdujiste, dijo el señor Sakagi con una sonrisa. Ead abrió hábilmente la olla, sacó un tazón de cerdo estofado con tofu aceitoso, seguido de arroz, y lo colocó frente a Sakagi. Oye, huele bien bueno, también sabe muy bien Sakagi olió el aire, asintió con satisfacción y luego le dio un mordisco, aún más gratamente sorprendido. Ead miró a Sakagi con una sonrisa, los últimos cuatro años de llevarse bien con Sakagi hicieron que Ead sintiera a menudo que Sakagi no es el jefe malvado en el anime, es más como una persona amable. Sin embargo, Ead miró al jefe gato al lado de Sakagi y supo que, pase lo que pase, Sakagi era el jefe de los rockets, y el hombre tranquilo, astuto e intrigante era su verdadero rostro. Pequeño Ead, ¿qué vas a hacer en el futuro? Ahora es el momento de hacer que tu Pokémon inicia el viaje, le preguntó Sakagi a Ead mientras comía. Yo. Mis palabras Ead se rascó la cabeza. La pregunta de Sakagi dejó a Ead un poco atónito. Tenía que decir que en el mundo de Pokémon, viajar es el sueño de todo niño, especialmente con el mismo de Pokémon en un viaje. Esto es como el examen de ingreso a la universidad en China. Es una vida que casi todos los niños experimentarán. Ead una vez envidió esa vida, y también quería viajar con sus Pokémon. Pero ahora Ead tiene algo más que perseguir. En mi caso, debería ganar más dinero y luego ahorrar dinero para abrir un restaurante y entretener a todo tipo de invitados, ¿no? Dijo Ead con una sonrisa. Aunque viajar o algo es muy interesante, Ead sintió que tenía la idea. De abrir un restaurante no está mal. Ja ja ja, es realmente lo que dirías, pequeño Ead Sakagi soltó una carcajada y el jefe gato a un lado movió la cola. Pero si quieres ser un buen chef, entonces viajar puede ser la mejor manera, porque el mundo es demasiado grande y cada ciudad tiene ingredientes de este tipo y eso, si no vas, no es una buena idea. ¿Es una pérdida? Sakagi se secó las lágrimas de su risa, luego miró a Ead con una sonrisa. Ead asintió. También consideró esta pregunta. La ciudad de Changkin es una ciudad del interior. Aunque la ciudad de Sengxin al lado está conectada al mar, los mariscos que se pueden pescar en la ciudad de Sengxin son un poco menos. Ead escuchó que hay algunos ingredientes especiales en el mercado gris oscuro, uno de los cuales se llama galletas de arroz gris oscuro. Después de comerlo, tiene el efecto de ayudar a Pokémon a aliviar el estado anormal, pero el sabor no es muy bueno, así que no es tan popular. Señor Sakagi, ¿ha comido algún plato novedoso? Ead miró a Sakagi con curiosidad. Tenía mucha curiosidad por saber qué había comido la gente con la identidad de Sakagi. Yo. He comido muchas cosas, pero la que más me impresionó, debería ser el sashimi de mariscos de la ciudad de Kuye, ¿verdad? Pensó Sakagi por un momento, y luego dio una respuesta extraña. La expresión de Ead se volvió un poco extraña. Existe un fenómeno de comer Pokémon en el mundo Pokémon. Esto existe naturalmente, sin mencionar el pato de cebolla verde que conquistó Ead, solo Ead sabe mucho. Por ejemplo, la leche moho producida en el gran tanque de leche y la miel de las tres abejas, pero en el área de Gwandu, la alianza es la más problemática y es la única que permitirá que la alianza emita una licencia de procesamiento. Es decir, el rey de la carpa. Carp King, este es un tipo de Pokémon mágico. Era un pollo muy débil en la etapa inicial. Como Pokémon de tipo agua, no podía vencer al pequeño dragón de fuego, y los movimientos que dominaba eran muy pocos. Evolucionó. En un dragón carpa violento. La probabilidad también es baja. En Quartz Alliance, Carp King es básicamente el Pokémon que se encuentra en la parte inferior de la cadena ecológica, pero este tipo de Pokémon con poco poder se ha convertido en el Pokémon más problemático de Quartz Alliance. El rey de la carpa puede desovar mucho a la vez, y luego nacerán más reyes de la carpa, llenando las aguas, y el punto más crítico es que el rey de la carpa tiene muchos huesos y muy poca carne, por lo que pocos están dispuestos a comer. El rey de la carpa. Por varias razones, el rey carpa a menudo se inunda en la alianza de Quarzo. El rey carpa también es el primer Pokémon emitido por la alianza de Quarzo para lidiar con él. El rey carpa inundado será capturado y convertido en alimento, o llenado. Tratamiento enterrado. No pienses demasiado, el mercado de hojas muertas básicamente vende pescado común Sakaji y instantáneamente vio lo que Ead estaba pensando, y agitó su mano con incredulidad. Después de que Sakaji terminó de comer y dio el dinero, Ead quedó libre. Ead miró sus ingredientes y no quedó mucho. La velocidad de ganar dinero ha aumentado mucho. Ead contó el dinero que ganó hoy y asintió con satisfacción. Si continúa a este ritmo, si trabaja duro para ganar uno o dos años, debería poder alquilar un casa y abrir un restaurante, ¿verdad? Sin embargo, las palabras de Sakaji también hicieron que Ead se sintiera un poco emocionado. Aunque la logística del mundo Pokémon se está desarrollando, no está muy madura hasta el momento, por lo que quiero ordenar los ingredientes que necesito sin salir de casa como antes. Aún es difícil. Chef's Road. Recolecta ingredientes especiales en cada ciudad e investiga el método de cocción más adecuado basado en estos ingredientes. Obtendrás una recompensa aleatoria por cada ciudad completada. Justo cuando Ead estaba pensando en el camino que tenía por delante, de repente vio que saltaba un cuadro de palabras. Hay ingredientes especiales para cada ciudad. Ead se tocó la barbilla, y debo decir que esta tarea fue muy oportuna, lo que ayudó a Ead a reafirmar sus dudas antes. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes especiales en la ciudad de Changqing? Ead frunció el seño. Después de vivir en la ciudad de Changqing durante tanto tiempo, realmente no recordaba ningún ingrediente especial en la ciudad de Changqing. Y lo que más le interesa a Ead es, ¿cuáles son los ingredientes especiales en Senxington? Es imposible hacerte una carne frita de novato súper real, ¿verdad? Después de todo, cuando se trata de Evergreen City, Ead está pensando en recién llegados súper reales. Pequeño Ead, ¿qué estás pensando? ¿Qué quieres mirar las piernas de mi hermana sin pestañear? ¿Quieres que mi hermana se tiña algo de blanco? La boca de Ead se torció en una voz familiar. Estaba llegando. Hermana Lin, ¿realmente eres? Ead miró a la señorita Junza frente a él con un poco de confusión, y supo quién era de un vistazo. La mejor vieja Siji en Junza, la luchadora en la vieja Siji, Junxalín, una mujer a la que le gusta decir cosas increíbles. Cada vez que Ead se reunía con Junio Xalín, le preocupaba si ese viejo gambero lo molestaría ese día. Por cierto, hermana Lin, ¿sabe cuáles son los ingredientes especiales de nuestra ciudad de Evergreen? Ead miró a Junio Xalín, que estaba sonriendo y estaba a punto de hablar, e inmediatamente abrió la boca para hacer preguntas. ¿No quiero saber qué quería decir este viejo Siji? ¿Eh? ¿Ingredientes especiales? Junio Xalín pellizcó la cara de Ead con una sonrisa, Ead sintió que su boca se estiraba mucho. No estoy, no estoy hablando de mis panqueques. Ead palmeó la mano de Junio Xalín, lo que se consideró como una forma de liberar su boca del dolor de ser torturado. Hum, no hay nada especial para comer en la ciudad de Changqing, lo que tengo que decir. Recuerdo haber escuchado a alguien decir que en el bosque Evergreen, solía haber un tipo especial de fruta llamada Fruit of Evergreen, cómela. En el futuro, obtendré superpoderes muy poderosos, como si existiera tal dicho. Jun Xalín presionó su barbilla con una mano, se sentó en la motocicleta y le dio una respuesta a Ead. ¿Fruta de hoja perene? Ead se quedó atónito por un momento. ¿Por qué nunca había oído hablar de esta cosa? Sin embargo, cuando los dos nombres de superpoder y hoja perene se combinan, Ead parece ser un poco familiar. ¿Podría ser que comer la fruta de hoja perene puede obtener el poder de hoja perene? Al pensar en esto, Ead se emocionó un poco. Ese es el poder de Vibrant. En el mundo de Pokémon, el poder de la guía de ondas, el superpoder y el poder de Vibrant son habilidades muy especiales que solo unas pocas personas pueden poseer. Pero después de preguntarle cuidadosamente a Junio Xalín, Ead sintió que era imposible comer esta fruta de hoja perene, porque la fruta de hoja perene siempre ha existido en los libros de cuentos. Es completamente inútil. Se siente como si fuera imposible completar la tarea de Evergreen City, bostezó Ead, sentado en su pequeño taburete, disfrutando del sol. El cálido sol brillaba sobre Ead, haciéndolo sentir que no podía levantarse, mientras que Green Onion Duke estaba de pie junto a Ead, dormitando con cebollas verdes. Originalmente, Ead planeó poner el pato cebolla verde en la Poké Ball, pero no esperaba que el pato cebolla verde fuera muy persistente al decir que quería tomar el sol. Ead no tuvo más remedio que dejar que el pato cebolla verde se agachara párate a su lado para tomar el sol. Justo cuando Ead estaba un poco somnoliento, escuchó maullar. HMM, un cómodo, Meow, ¿qué pasa? Ead se estiró y bostezó cómodamente, luego miró con curiosidad a Meow, quien asomó la cabeza por entre los arbustos. Los Pokémon sin entrenador no pueden aparecer en la sociedad humana. Esta es la protección de la alianza para Pokémon. Siempre que se encuentre, se lo quitarán. Después de un período de entrenamiento y cuidado, se lo devolverá a la naturaleza, o se convertirá en un Pokémon de otros entrenadores. Pero Meow, Lada y Averesna que obviamente no planean hacer esto, por lo que tienen mucho cuidado todos los días. Meow, Meow, Meow felizmente empujó una fruta azul en la mano de Ead, Ead la levantó con sospecha, echó un vistazo, parecía ser una fruta naranja. La fruta naranja naranja, una fruta de árbol que solo pueden comer los Pokémon, y algunas frutas de árboles tienen algunos efectos mágicos. La fruta naranja naranja parece curar las heridas de los Pokémon, pero su capacidad de curación es limitada. Esto es, para mí. Ead estaba un poco sorprendido. Las frutas de los árboles, como la naranja, son algo bueno para los Pokémon callejeros. Debes saber que los árboles frutales en la naturaleza generalmente están ocupados por otros Pokémon. Es muy difícil arrebatar los frutos de esos Pokémon, y las empresas que cultivan árboles frutales no permitirán que otros Pokémon luchen contra ellos. Idea de árbol frutal. Así que Ead realmente nunca pensó que se darían a sí mismos una fruta de árbol. Miau 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 o miau asintió felizmente, y luego notó que había un peatón e inmediatamente echó la cabeza hacia atrás. Al ver el movimiento en los arbustos, Ead guardó la fruta naranja con incredulidad, pero aún sentía una especie de alegría. Originalmente, Ead no esperaba recibir nada a cambio de ayudar a miau miau, por lo que once meo meo envió fruta naranja. Lo que hizo que Ead se conmoviera y quisiera reír. Oigan, estos pequeños, Ead acarició la fruta naranja que tenía en la mano. Esta fruta no le era muy útil, así que tuvo que guardarla primero. Ead miró la fruta naranja en la caja y cayó en la contemplación, estaba pensando, ¿se pueden usar estos alimentos Pokémon para hacer comida? Pero, ¿cuál es el sabor de la fruta naranja naranja? ¿Para qué tipo de comida es más adecuado? Ead piensa que esta es una pregunta que vale la pena explorar. ¿Te gustaría ver la batalla del entrenador? Bostezó Ead. Sabía muy bien que desde ahora hasta las 5 de la tarde, no vendrían muchos clientes a comprar algo para comer, por lo que esta hora del día es cuando Ead se relaja. ¿Cuándo? Y el método de relajación de Ead es ver la televisión o ver la batalla de Pokémon, entre las cuales la batalla de Pokémon es el pasatiempo favorito de Ead. Pensando en esto, Ead empujó su carrito hacia la sala de batalla en la ciudad de Chanking. De hecho, en la ciudad, básicamente se estableció un lugar para que los entrenadores peleen. Para pueblos pequeños, depende del tamaño del pueblo y la cantidad de entrenadores en él. El salón de batalla en la ciudad de Chanking está instalado al lado del gimnasio, probablemente para permitir que los entrenadores vayan al gimnasio a pelear tan pronto como sea posible después del calentamiento, para comprender su estado de batalla. Escayón Duke, vámonos Ead tocó la cabeza de Escayón Duke. Escayón Duke abrió los ojos y miró a Ead confundido, solo para despertar del sueño después de un rato. Ead cocinó hábilmente un arroz frito con huevo y luego se lo entregó al tío guardia en la sala de batalla. De la seguridad del coche de estacionamiento, el tío guardia será el responsable, y como precio de dejar que el tío guardia lo ayude a vigilar el coche, lo que paga Ead es un plato de arroz frito, un intercambio equivalente, un método de beneficio mutuo. Después de que Ead llegó a la sala de batalla, Ead vio que solo había unos pocos pares de entrenadores peleando en el campo, la mayoría de los entrenadores tenían Pokémon como Valkingrass y Aboesnake. Y lo que más llamó la atención fue una hermosa chica con un hermoso vestido y cabello rubio en el medio, que estaba sonriendo luchando contra su oponente. Es solo que el Pokémon enviado por la chica rubia es un monstruo eléctrico, y su oponente es una tortuga Genly. Originalmente, este era un final seguro, pero bajo el mando de la chica, el monstruo eléctrico estaba a punto de ser asesinado. Esa niña, Ead miró con curiosidad a la niña que estaba al mando del Genly Turkle, que era la niña que solo había visto en la mañana. Aunque no era un vestido blanco, su apariencia era exactamente igual a la de la niña que vi ayer en el bosque Evergreen. Y se paró hábilmente al lado del campo de batalla opuesto, observando la batalla en el campo, la bestia de descarga eléctrica había puesto completamente un trozo de agua en el océano pacífico. Obviamente era un Pokémon de tipo eléctrico, pero Genly Turkle lo ahorcó y lo golpeó. Hacía algunos ruidos de vez en cuando, los gritos hacían que la gente supiera de un vistazo que estaban a punto de perder. Ead quería reírse un poco, esta bestia eléctrica impactante era realmente un actor, y la niña obviamente no se dio cuenta de la verdad, y estaba dirigiendo a su tortuga Genly para que la persiguiera con una cara feliz. En medio de las risas de los espectadores, el monstruo eléctrico se comió una burbuja, luego gritó y cayó al suelo. Oye, Alice, eres realmente increíble y tienes mucho talento como entrenador a la batalla en el campo había terminado y Ead también sabía el nombre de la niña, Alice. Ead se rascó la cabeza, pero desafortunadamente no sabía tocar el piano. De lo contrario, podría cantarle una canción a Alice en este momento para sorprender a la niña. De todos modos, no siempre está escrito así en la novela. Después de la batalla, la hermosa chica de cabello rubio se fue con la pequeña, y Ead no quiso preguntar, después de todo, la escena de ayer no parecía hecha por una persona normal. A menos que esta niña apareciera ayer, cierta esencia de papa morada simplemente chasqueó sus dedos y convirtió a la niña en cenizas volantes, de lo contrario, esa escena solo podría ser realizada por Pokémon. Después, EA vio varias batallas en el campo de batalla, lo que puede considerarse como algo que le agrega algo de experiencia de batalla. Aunque la mayoría de ellos eran novatos que se picoteaban unos a otros, todavía había batallas muy emocionantes. Una de las más llamativas es la batalla entre los dos jóvenes entrenadores, el dragón que escupe fuego contra la tortuga flecha de agua. Como resultado, el dragón que escupe fuego derrotó a la tortuga flecha de agua y ganó la batalla. EA tomó una mirada curiosa. El entrenador de dragones que escupe fuego. Las caras de los transeúntes que no se conocen probablemente no sean personajes importantes en la trama. En realidad Scroaching Tiger, Eden Dragon EA se estiró, luego agradeció al tío del guardia de seguridad por cuidarlo y luego empujó su carrito fuera de la sala de batalla. Era casi la hora de salir del trabajo, y EA planeaba montar un puesto para ganar el último dinero del día según sus propios hábitos, y luego podría volver al dormitorio a descansar. Aunque EA ya ha descubierto su futuro camino, si quiere ir a otras ciudades, EA todavía tiene que ahorrar una suma de dinero, sin mencionar el despedirse de la hermana Fen, EA realmente se siente un poco reacio. EA, ¿un nuevo, eh? ¿Has lanzado un nuevo plato? ¿Todavía tienes este estofado de cerdo? Con una voz agradable, EA no tuvo que levantar la vista para saber quién venía. Señorita Lori, por supuesto que la hay. ¿Quiere una? EA sonrió y miró a la mujer que tenía delante, que se veía muy temperamental y guapa. Pero EA sintió que la señora Lori debería tener cuarenta y tantos años, pero no podía decirlo con solo mirar su apariencia. La señora Lori parecía una chica joven y hermosa de veintitrés años. Una vez, EA trató de preguntarle la edad a la señora Lori y luego recibió una mirada de muerte. El EA, que miró los hermosos ojos de la señora Lori, comenzó a sudar en un día caluroso, y luego la señora Lori dijo una frase famosa. Oye, la gente siempre tiene dieciocho años. Esta frase hizo que EA se sintiera un poco familiar, recordó que había una anciana que tenía varios miles de años. Bueno, han sucedido cosas como la transmigración, y EA sintió que sería mejor no decirlo. De lo contrario, el fantasma sabe lo que hará esa joven y hermosa niña que siempre tiene dieciocho años. Por supuesto que si hoy mi hija finalmente llegó a casa, y estoy muy feliz así que dame dos paquetes más para llevar la señora Lori. Sonrió feliz y sonrió muy bien. Ese par de ojos es como esconderse. Un cielo estrellado, cautivando el alma de las personas. Pero EA no tenía mucha opinión sobre la señora Lori, sabía muy bien que esta hermosa señora Lori era un hombre fuerte. La investigadora más fuerte de la alianza Quarzo, la señora Lori, una vez derrotó a un equipo de docenas de cazadores de Pokémon con sus seis Pokémon. Desde ese día, la señora Lori se ha hecho famosa en el área de Gwandu. Mucha gente piensa que Evergreen City puede ocupar el último lugar en índice de criminalidad en toda el área de Canto, y es inseparable del asentamiento de la señora Lori aquí, aunque EA cree que es por Sakaji. Está bien, espera un momento. EA te asintió. La hija de la señora Lori, EA la escuchó mencionar que es una experta en Pokémon eléctricos muy poderosa. Ella tiene 20 años y parece estar planeando desafiar a los caballos. Un hombre de ideales elevados, se convirtió en el dueño del gimnasio del departamento de electricidad. Pero para la hija de la señora Lori, EA no es muy optimista. No vio que después de que Xiaos y Chion se embarcaron en el viaje, el dueño del gimnasio eléctrico sigue siendo más easy. Aunque no era optimista, EA no hablaba demasiado, así que sonrió y preparó el estofado de cerdo y arroz para la señora Lori, y luego se lo entregó con dos cajas, y la señora Lori no extendió la mano, sino un mano púrpura negra se estiró detrás de ella y tomó la caja. EA tomó el dinero de esta mano por sorpresa, y luego jugó un juego de piedra, papel o tijera con la otra parte, y derrotó a esta mano nuevamente. Fantasma. Entonces un jengar emergió de detrás de la señora Lori enojado, con una mirada indignada en su rostro. No es mi culpa. EA se encogió de hombros. Detrás de la señora Lori había un jengar. A este jengar le gustaba jugar piedra, papel o tijera con él. Aunque jengar suele perder, esto no impide que jengar desafíe a EA cada vez que lo ve. Si cuentas esta vez, la diferencia entre tú y yo es de 127 a 345. EA sacó un pequeño cuaderno y lo memorizó con una sonrisa. Jengar salió flotando con desaprobación, con la intención de tener otra suposición con EA, pero antes de salir flotando, notó la sonrisa amable de la señora Lori. Jengui refunfuñó y retrocedió, agraviado como un hombre gordo de 40 kilogramos. EA, ¿realmente lo eres? ¿No puedes dejar a jengar? Cuando este tipo salió en una misión la última vez, se quejó de que siempre estaba perdiendo contra ti la señora Lori y arrugó las cejas con impotencia. La señora Lori lo lamentó mucho ahora, lamentando porque EA y jengar podían jugar piedra, papel o tijera, y ahora jengar está estudiando en secreto el método de victoria segura de piedra, papel o tijera todos los días. Bueno, una guía para principiantes de piedra, papel o tijera, así como una guía avanzada de piedra, papel o tijera y piedra, papel o tijera. El camino para convertirse en un maestro, todos son pequeños cuadernos escritos a mano. Pero con estos tres pequeños libros, Jengui sacó un total de 3.000 monedas de alianza, y estaba dispuesto a hacerlo. Esto hizo que la señora Lori se sintiera muy insatisfecha, pero al ver la expresión de jengar gané, la señora Lori no pudo decir nada. Y como lo miró la señora Lori, sintió que la escritura a mano en las tres guías de piedra, papel o tijera y la escritura a mano de EA no se podía decir que fueran muy similares, solo se podía decir que eran exactamente iguales. Oye, solo lo lancé casualmente, pero este tipo de técnica ganadora e involuntaria es algo que vi en un libro de piedra, papel, tijeras. El secreto de lo insondable del maestro.Ea dijo solemnemente, jengar apareció detrás de la señora Lori en un instante. Un par de ojos grandes miraron a EA con entusiasmo. La señora Lori respiró hondo, esta pequeña especuladora. Si no fuera por saber que jengar fue engañado voluntariamente y que EA luego hizo una compensación, la señora Lori prometió que buscaría bien EA y cuanta lana le había quitado a su jengar. ¿Quieres ir de viaje? Le preguntó Junio Shafen a EA mientras comía la cena preparada por EA. Bueno, hermana Fen, voy a visitar otras ciudades y recoger la comida especial allí. EA que sintió. Lo pensó. Quería ser un chef ambulante. Cada vez que iba a una ciudad, estaría allí. La ciudad colecciona especialidades locales. Esto no solo puede completar la tarea de su dedo dorado, sino que también permite que EA satisfaga su idea original y comience un viaje en el mundo de Pokémon. Desde el momento en que no planeaste ir a trabajar conmigo en la oficina de seguridad pública, supe que definitivamente dejarías la ciudad de Chankin en el futuro. ¿Cuándo te vas a ir? Preguntó Junio Shafen con calma, su expresión no sin cambio. EA masticó el cerdo estofado en su boca. También estaba pensando en este problema. En teoría, si viajas, solo necesitas llevar tu propio Pokémon, pero EA quiere ir a diferentes ciudades para recolectar ingredientes, por lo que tiene que ir allí. Son algunos fondos. Probablemente en unas pocas semanas, no. Dijo EA con incertidumbre. Aunque hoy hizo una fortuna con Gengar, todavía tiene un largo camino por recorrer. Viajar no es tan simple como tomar una Pokéball y salir con una mochila, al menos tienes que preparar algo de dinero, no existe tal cosa como perder dinero después de perder una batalla en este mundo. Es algo muy escandaloso confiar en el método de tomar dinero después de la batalla en el juego para acumular fondos para viajar, sin mencionar que el mundo aún es muy grande, y toma 4 o 5 días caminar desde la ciudad de Changkin hasta Ciudad Gris Oscuro. Está bien, avísame cuando llegue el momento y te enviaré. Junio Schaffen se limpió la boca, ya había terminado de comer. EA admiró a Junio Schaffen con impotencia. Le había dicho a Junio Schaffen muchas veces que no debía comer demasiado rápido cuando comía, sería malo para el estómago, pero Junio Schaffen siempre lo ignoraba. Habiendo dicho tantas veces, Junio Schaffen todavía no tiene intención de cambiar. Cada vez que come, EA se siente como una persona lenta. Antes de que se haya comido la mitad de su comida, Junio Schaffen ha terminado. Hermana Fen, ¿hay alguna noticia en la ciudad de Changkin recientemente? EA admiró a Junio Schaffen con una expresión tranquila y pregunto. Siempre sintió que Junio Schaffen parecía un poco infeliz, por lo que quería aprovechar la oportunidad para averiguarlo. No hay grandes noticias, pero ¿quieres ganar dinero? Junio Schaffen hizo una pausa mientras se limpiaba la boca y luego volvió a mirar a EA. EA se sintió inconscientemente. Es realmente difícil para las personas que nunca han sido pobres entender el estado de ánimo de EA. La sensación de que la deuda está en su cuerpo está volviendo loco a EA. Incluso si se paga ahora, EA no mantendrá un hábito ahorrativo. La prisión de la ciudad de Changkin envió recientemente a un grupo de prisioneros a la isla de Yongsu. La prisión tiene la intención de satisfacer sus deseos y prepararles una comida. Tus habilidades culinarias son buenas. Una persona compensará la comida de acuerdo con 50 Union Coins. ¿50 personas, aceptas? Junio Schaffen dijo una noticia que hizo que el corazón de EA se moviera. Naturalmente, hay una prisión en el mundo Pokémon, y también hay un sistema judicial en este lugar, pero la pena de muerte es más cautelosa y el castigo más cruel además de la pena de muerte es la isla de Yongsu. Era una isla con sólo la temporada de verano al año. Estaba rodeada por el mar y no tenía viento. El ambiente extremadamente caluroso hacía que los prisioneros quisieran saltar al mar. Pero el mar también está caliente, por lo que no se sentirá fresco cuando baje, por lo que, en general, los prisioneros sentenciados a la isla de Yongsu pueden hacer una solicitud, siempre que no sea demasiado, estarán satisfechos. Vamos. EA sintió sin dudarlo. 50 Union Coins para el suplemento de comida de una persona parece muy poco, pero de hecho todavía hay ganancias en el medio. Bueno, no seas demasiado descorazonador. La señora Lori se quejó hoy de que le cobraste a Gengost mil monedas de la alianza. Junio Schaffen miró a EA con mala mirada y golpeó la pared con el puño. Levantó, dijo. Con una advertencia. EA asintió de inmediato, y luego Junio Schaffen regresó a su habitación, mientras se admiraba la marca del puño abollado en la pared y respiraba profundamente. Las personas en el mundo de Pokémon simplemente no son humanos. Antes había un recién llegado super real, Xiaosi, y ahora el valor de fuerza de Junza es tan alto. EA incluso pensó que Junio Schaffen ni siquiera necesitaba enviar Pokémon para arrestar a alguien, por lo que disparó dos veces con sus propias manos y se estimó que el prisionero sería capturado sin problemas. Es difícil superarlo EA empacó la vajilla, lavó los platos y luego se acostó en su cama. Green Onion Duke está practicando la cocina en la cocina, EA está muy tranquilo, incluso si hay una voluta de humo negro frente a él, EA es indiferente. Aunque cocinar con cebolla verde y pato es una película de desastres, al menos está en la línea de pase, y si Junio Schaffen está cocinando, no es cocinar, sino un arma bioquímica. EA tuvo la suerte de comer las costillas de cerdo y la sopa de rábanos cocinada por Junio Schaffen una vez, las costillas de cerdo rosadas y la sopa de rábanos. EA admitió que estaba temblando cuando la sacó. Después de tomar un sorbo, y se dio cuenta de que el reino más elevado de la cocina es crear algo de la nada. EA quería preguntarle a la hermana Feng cómo hizo que las costillas de cerdo y la sopa de rábanos supieran a pastel. Luego, EA nunca dejó que Junio Schaffen volviera a ir a la cocina. EA sabía que si quería tener una buena cena, cocinar sólo era la mejor manera. No sabe bien la nariz de EA se movió, luego se levantó de la cama y caminó hacia la cocina para echar un vistazo. ¿Escallón Duke, has descubierto alguna mina de carbón? EA se puso negro al mirar lo que Scallón Duke estaba metiendo en el bote de basura. Cuando EA admitió que vio esta cosa, cayó en un extraño estado de confusión a primera vista, no tenía ni idea de que era esta cosa oscura, pieza por pieza, como un trozo de carbón negro. Scallón, Scallón Duke torció su trasero con una mirada de vergüenza. EA puso los ojos en blanco, luego tomó un trozo de carbón y lo partió. Con el sonido de un clic, EA se quedó mirando fijamente el trozo de carbón que emitía un sonido inexplicable frente a él, y se sumió en la contemplación. EA sintió que debió haber hecho algo bueno en su última vida para salvar a la humanidad, de lo contrario, ¿cómo podría haber llegado a un lugar tan extraño? Junio Schaffen, el farmacéutico que domina las pociones y puede hacer que la sopa de costillas de cerdo sea rosa, y ahora hay otro pato cebollín que puede haber aprendido la alquimia del intercambio equivalente en este él al lado. ¿Cómo puedo, cómo puedo conocerlos a ustedes dos? EA te estaba de mal humor. Sintió que este tipo, el pato de cebolla verde, podría tener un talento negativo para cocinar. ¿Pero no le enseñé a hacer estofado de cerdo antes? Pero entonces EA descubrió la raíz del problema. Había un ingrediente menos para el pollo estofado que cocinó en la mesa. Entonces, ¿esto es pollo estofado? EA te estaba aún más sorprendido. ¿Qué diablos hizo el pato con cebollas verdes para hacer un pollo estofado así? No se puede decir que el carbón frente a ti sea similar al pollo estofado, solo se puede decir que no tiene nada que ver con eso, e incluso las personas ni siquiera pueden pensar en el pollo estofado. Scallón Green Onion Duke abrazó a su cebolla verde con agravio, y ladró un par de veces de vez en cuando, como para probar su agravio, EA te hizo un puchero, no podía creerlo ahora. Ahora prepara otra porción de cerdo estofado. Esta comida debe comerse un bocado a la vez. El camino debe tomarse paso a paso, ¿y quieres alcanzar el cielo paso a paso? ¿Estás soñando? Con la ayuda, el cerdo estofado se hizo con éxito y luego se hinchó. ¿Cómo te atreves a intentar hacer pollo estofado sin que EA le enseñe? Y hasta ahora, Goldfinger no ha instado a Green Onion Duke a completar la tarea, por lo que EA siente que el estofado de cerdo que Green Onion Duke ahora ha dominado probablemente no sea tan perfecto como piensa Goldfinger. Todavía es una noche larga, tomémoslo con calma. EA cerró la puerta de la cocina con una sonrisa, miró el pato de cebolla verde que tragó e inconscientemente se cubrió el trasero. Su boca se torció. ¿No era nincaichen, un jinete fantasma nixuxian? ¿Cómo podía tener tanto interés en un Pokémon? Infórmate. Bastardo. El pato cebollín hizo un cerdo estofado perfecto con tofu aceitoso, obtuviste un perfume dorado de recompensa especial. EA se sentó jadeando en el piso de la cocina, dejó escapar un largo suspiro, el pato de cebolla verde finalmente hizo un buen estofado de cerdo con tofu frito y completó la tarea del dedo dorado. EA también sintió que había una botella extra en la bolsa de sus pantalones. EA echó un vistazo a su mochila. Era una botella con un líquido rosa dentro, EA estaba un poco feliz. Perfume dorado, EA recuerda que también es un accesorio que apareció en Pilling and Going Tojili. Mirando el perfume dorado en su mano, EA sintió que los ingredientes que fueron desperdiciados por el pato de cebolla verde parecían haber regresado a su valor original, solo esperaba que la tarea del próximo camino del chef no fuera demasiado escandalosa. Y el pato cebolla verde exhausto también se apoyó contra la pared. Apoyándose contra la pared, con una expresión de estar jugando mal, encontró que el serio EA era demasiado aterrador. Ya casi es hora de descansar. Mañana tengo que madrugar para comprar ingredientes EA bostezó. Miró su reloj. Ya eran las primeras horas de la noche. Y justo después de que EA guardara el pato con cebolla verde y se quedara dormido, hubo un movimiento extraño en la cocina, pero pronto volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, EA se despertó muy temprano. Hoy, debido a que tenía que preparar comida para los prisioneros en la prisión de la ciudad de Changqing, EA no planeó instalar un puesto de desayuno. La comida para 50 prisioneros no fue una preparación fácil. Aunque se dice que EA puede cocinar una gran olla de platos, los platos hechos de esa manera no cumplen con los requisitos de EA, sin mencionar que este es un trabajo que la hermana Feng ha encontrado para él, si no se hace bien. EA no quiere probar que es más difícil, su propia cabeza o cemento. Aunque el caldero parece simple, suena como que es muy fácil, pero de hecho el caldero es difícil. La proporción de ingredientes y condimentos es un problema serio. Demasiado es demasiado salado. El sabor es demasiado pesado y no es bueno para ponga muy poco, y sabe como una sopa clara. Así que EA planea bajar la dificultad y preparar 5 loncheras diferentes según el gusto de 10 personas. Deja que 50 prisioneros se satisfagan con la comida que hiciste, y la recompensa se determinará de acuerdo con el número de personas que la completen. EA se quedó atónito por un momento y desencadenó la misión de nuevo. Sin embargo, es bueno tener una tarea, EA no es quisquilloso con la comida, pero esta tarea hizo que el plan original de EA se rindiera. Es difícil hablar de eso, no es solo hablar, al igual que en China, cuando una provincia viaja a otras provincias, es posible que no estén acostumbrados a la comida allí, e incluso las personas en una ciudad tienen diferentes preferencias por el Songxi. A algunas personas simplemente les gusta comer albóndigas de arroz blanco bañadas en azúcar blanca, mientras que a otras simplemente les gusta agregar yema de huevo salada y jamón para comer albóndigas de arroz salado. EA ahora enfrenta un problema. Necesita hacer comida que haga que los prisioneros se sientan satisfechos sin conocer el sabor de los prisioneros. Esto es muy escandaloso. Esta tarea es realmente difícil, pero ¿cuál será la recompensa? EA admitió que tenía un poco de curiosidad. Entonces lidiémoslo de esta manera después de dudar por un momento, EA todavía pensaba en los platos que tenía que hacer hoy. EA decidió dividirlo según la diferencia de sabor, dulce, picante, ligero y luego a base de mariscos, a base de carne. Pensando en esto, EA caminó rápidamente hacia el mercado de verduras y luego tomó el suplemento alimenticio que la hermana Feng le dio esta mañana para comprar los ingredientes que necesitaba. Después de una larga ausencia, EA experimentó la alegría de poder comprar vegetales sin planearlo, luego de comprar todos los ingredientes que necesitaba, EA calculó que aún le quedaban más de 400 monedas de alianza, y EA quedó muy satisfecho. Más de 400, ni más ni menos, tanto es suficiente, EA no es codicioso, y para completar la tarea, EA incluso quiere usar todas las 2.500 monedas de la alianza para comprar ingredientes. Regresando al área de dormitorios donde vivía la señorita Junza con sus propios ingredientes, EA sonrió y tomó prestadas algunas cocinas de la tía de la cafetería, y luego comenzó a preparar comida para los prisioneros de hoy. El agridulce EA te elabora principalmente costillas de cerdo agridulces. Las costillas de cerdo agridulces siguen siendo muy populares. A menos que no te gusten los sabores agridulces, básicamente no rechazarás la tentación de las costillas de cerdo agridulces. Los picantes son simples, mapotofu y picante de pollo, y los ligeros son la sopa de costillas de cerdo y la sopa de pollo con arroz. U, afortunadamente, todavía recuerdo cómo hacer arroz frito con mariscos, pero tengo algunas debilidades con los mariscos. EA se tocó la barbilla y miró la lonchera frente a él. 50 loncheras finalmente se terminaron. En el otro lado, el pato cebolla verde ya estaba mirando a EA con ojos brillantes, EA admiró al pato cebolla verde y golpeó su cabeza con una sonrisa. ¿Qué quieres aprender? EA estaba de buen humor. Las habilidades con el cuchillo de escallón duque eran geniales, lo que ayudó mucho a EA. Cebollín. Las alas del pato de cebolla verde de repente señalaron un lugar, y EA miró la lonchera de forma extraña. Recordó que la lonchera era. El tercer paso del chef Pokémon. Enseña al pato cebolla verde a hacer un pato asado BJ por sí mismo, obtendrás una recompensa misteriosa después de completarlo. La boca de EA se torció, ¿es realmente eso? Hoy, considerando que algunos presos pueden estar más preocupados por comer carne, Esther deliberadamente fue a comprar algunos patos y luego hizo algunos patos asados al estilo de BJ Roasduck, los cortó en pedazos y los puso en la lonchera. Al mismo tiempo, también se sirve con cebolla verde rallada, tiras de pepino y salsa de fideos dulces, así como un pequeño pastel de hojas de loto elaborado por el propio Ace. Pero EA realmente no esperaba que hiciera tanta comida hoy, pero el pato con cebolla verde realmente se encaprichó con el pato asado de BJ de un vistazo. Este descubrimiento hizo que EA se sintiera un poco confundido. Recordó que Scallion Duke era un Pokémon parecido a un pato, entonces, ¿era demasiado cruel para él enseñarle a un pato cómo hacer pato asado? Cebollín. Cebollín. Pero mirando al pato cebollino muy emocionado y la tarea que ya se había iniciado, EA aún suspiró, parece que realmente no puede enseñarlo más. Espera a que terminemos de entregar la lonchera, y te compraré unos patos para que practiques, ¿y tú? EA admiró al pato cebollino y preguntó en voz baja. Cebollín. El pato de cebolla verde asintió de inmediato, sin dudarlo. Al ver esta escena, EA no supo qué decir por un momento. Miró el pato con cebolla verde. Miró el pato con cebolla verde y la cebolla verde. EA pensó que el pato con cebolla verde podría estar basado en el asado de BJ. Pato prototipo. Después de todo, BJ Roasduke era un plato chino muy famoso en ese momento, y el sabor de BJ Roasduke era realmente muy bueno. Fue un placer usar la masa con carne de pato, cebolla verde rallada y salsa de fideos dulces. Cuando pienso en la carne de pato rellena en mi boca, la sensación única y crujiente de la piel de pato emerge lentamente con el aceite de mascar y se vuelve menos grasosa bajo la acción de la salsa de fideos dulces y la cebolla verde rallada, lo que hace que Xisi no pueda evitar tragar. EA guardó el pato de cebolla verde y luego empujó el carrito y llevó una caja de almuerzo a la prisión de la ciudad de Chanking. Después de llamar a la hermana Fen, alguien salió a revisar la comida que EA preparó. Después de confirmar que no hay problema, se llevaron todas estas loncheras y EA no obtuvo permiso para ingresar. El nivel de seguridad de Evergreen City parece haber subido un poco recientemente, y no sé si tiene algo que ver con el miembro del equipo de plasma que EA recibió antes. No sé cómo juzgar esta tarea aunque le dije al personal, pero suspiró EA empujó el carrito y miró a la prisión Evergreen detrás de él. Debido a que no podía entrar solo, EA solo podía decirle al personal sobre las diferencias entre estas loncheras, y debido a que no podía ver a los prisioneros, EA no pudo obtener los primeros comentarios. La prisión de la ciudad de Chanking no está en la ciudad de Chanking, por lo que cuando EA empujó el tranvía de regreso a la ciudad de Chanking, ya había pasado la hora del almuerzo. EA sintió que tenía algunas pérdidas. Después de todo, todavía podía almorzar y ganar algo de dinero. Oye, ¿has oído? El bosque Evergreen parece estar embrujado recientemente, y creo que la alianza ha enviado investigadores. Justo cuando EA estaba pensando si pedir más dinero a la hermana Fen para recuperar la pérdida, los dos el hombre vino a comprar panqueques y fruta, y charlamos por el camino. Oye, por supuesto que lo sé, la señorita Junza y los demás no se encargarán de este asunto. Otro hombre asintió, parece que los chismes son algo que a la gente le gusta mucho. EA te estaba haciendo panqueques con entusiasmo, pero también escuchaba las conversaciones de los hombres. Él naturalmente sabía sobre el bosque Evergreen, parecía haber un Pokémon extraño en él, era muy poderoso, pero EA no sabía qué tipo de Pokémon era. Pero antes de presionar algo similar a una leyenda urbana, ahora se ha convertido en la alianza para intervenir. EA tiene un poco de curiosidad, ¿qué es exactamente ese Pokémon? No es inútil. El bosque Evergreen es tan grande. La alianza ha buscado desde anoche hasta hoy, y no está sin resultados. Los hombres seguían charlando, y EA les entregó los dos panqueques preparados a los dos hombres. Oye, no es solo emitir un aviso, tengamos cuidado. Los hombres se comunicaron y se fueron, mientras EA reflexionaba sobre el bosque Evergreen. EA sintió que la niña que vio la última vez era más probable que fuera un fantasma, después de todo, no hay un fantasma en el anime que pueda convertirse en humano. Pero ahora no tiene evidencia definitiva, y cómo comunicarse con la otra parte también es un problema. Ha completado la tarea de entregar comidas a la prisión, y 43 prisioneros están satisfechos con su comida. Tienes una pista importante, designación, discriminador de ingredientes. IS levantó las cejas y los 43 invitados expresaron su satisfacción. Este número con el que EA todavía estaba muy satisfecho, lo que también demostraba que EA hizo una buena elección hoy, pero no había información más exacta. De lo contrario, EA sintió que podía aumentar aún más el número de personas. EA tenía curiosidad sobre lo que podría obtener si estaba satisfecho. Pero ahora EA todavía tiene la intención de comprobar su cosecha, quiere ver lo que consiguió. Pistas importantes, designación. Puede designar un área y obtener una pista importante al azar. EA admiró a la comisura de su boca, sintiendo que era de poca utilidad. Pero entonces EA pensó en el bosque Evergreen. Si lo piensas de esta manera, esta cosa parecía bastante oportuna. EA designó con decisión Evergreen Forest, y una nueva pista saltó al segundo siguiente. Le gusta la comida agridulce, es mejor no traer una pokébola. EA admiró las pistas frente a él pensativamente, esta pista se puede describir como simple y fácil de entender, parece que el pokémon debería ser una mujer. Con esta información, combinada con el perfume dorado que había obtenido antes, EA tenía un plan preliminar en mente, pero aún necesitaba visitar el bosque Evergreen. Entonces EA admiró otra cosa que había obtenido, era un objeto como una lupa. Identificador de ingrediente. Puede usarse una vez al día para identificar la información general de un ingrediente. Era una descripción ambigua, pero EA todavía planeaba intentarlo. Miró al pato cebolla verde a su lado, que parecía estar practicando el manejo de la espada, y sonrió. EA tenía mucha curiosidad, ¿qué información se puede obtener de un pokémon como Green Onion Duke si se identifica por sus ingredientes? Pensando en esto, EA tomó el discriminador de ingredientes y tomó una foto del pato de cebolla verde. Pato con cebollas verdes, carne comestible, no tóxica, tierna y jugosa, aturdido antes de comer puede evitar un shock excesivo, reventar los vasos sanguíneos y afectar el sabor. La comisura de la boca de EA se crispó. Este es realmente un identificador de ingrediente, e incluso escribió cómo lidiar con él. Es sólo que EA no tiene interés en comer el pato de cebolla verde protegido por la alianza de cuarzo. EA sintió que el pato asado ordinario sabía bastante bien, sin mencionar que este pato con cebolla verde era su compañero y miembro de la familia. EA no podía llevar el pato con cebolla verde a la mesa. Sin embargo, EA se quedó atónito por un momento. De repente sintió que era un poco estúpido. Este discriminador de ingredientes debe usarse cuando se va al bosque Evergreen. Cometí un error, en Evergreen Forest, al menos puedo identificar la información específica de ese Pokémon, espera, ¿la gente puede identificarlo? Un pensamiento audaz surgió en el corazón de EA. Si realmente tiene éxito, EA siente que ha descubierto un artefacto increíble, pero esta cosa sólo se puede usar una vez al día. Incluso si EA está muy emocionado ahora, sólo puede esperar hasta mañana para verlo. Parece que no hay negocio, vamos pato cebolla verde, vamos al mercado de verduras. EA miró su reloj, ya era hora de trabajar por la tarde. Después de comprar el pato y otros ingredientes que necesitaba en el mercado de verduras, EA llevó el pato con cebolla verde al dormitorio de Junza y comenzó a enseñarle al pato con cebolla verde a hacer pato asado BJ. El pato asado BJ es diferente del cerdo estofado con aceite de tofu y el cerdo estofado con aceite de tofu. Es también puede controlar la cantidad de ingredientes para evitar que el pato con cebollas verdes cause demasiadas pérdidas, pero el pato asado BJ no puede hacerlo. El manejo del pato asado BJ es relativamente simple, pero no hay forma de cortarlo en trozos pequeños y dejar que el pato con cebolla verde pruebe y error lentamente, por lo que esta vez se hace es muy estricto para enseñarle al pato con cebolla verde. Sin embargo, al ver que el pato cebollino deslizaba hacia abajo la cebolla verde con mucha naturalidad y abría la barriga del pato, la expresión de EA todavía tenía una rareza indescriptible. Pensándolo bien, a los ojos de Pokémon, los animales salvajes no deben considerarse de su propia especie, por lo que es natural que los patos de cebolla verde corten patos. Oh si, necesito aplicar esto ahora, esta es la miel que hice, puedes hacerlo. EA le enseñó pacientemente a Skyion Duke, sentía que su relación con Skyion Duke era un poco rara. Normalmente, EA debería ser el entrenador de Duconion, pero en términos de cocina, Duconion es más como el maestro de Duconion, mientras que Duconion es el aprendiz de EA. Afortunadamente, el pato asado BJ no es complicado de hacer. Bajo la enseñanza práctica de EA, Skyion Duke hizo con éxito un buen pato asado BJ. EA lo probó y sabía muy bien. Pero el siguiente paso es dejar que el pato cebolla verde lo haga solo. Durante este proceso, EA no puede emitir ningún sonido. Después de todo, el pato cebolla verde se produce de forma independiente. EA esperaba sinceramente que el pato de cebolla verde no fuera al estel de al lado para robar el intercambio equivalente. Si hacía otro gran carbón para EA, EA vomitaría sangre. Justo cuando EA estaba orando fervientemente, el pato cebolla verde dejó la cebolla verde, con una expresión melancólica en su rostro. Pato con cebolla verde, ¿qué pasa? EA admiró el pato con cebolla verde y estaba un poco confundido. Ahora que hay otro pato, todavía hay suficientes ingredientes. Podría ser que la conciencia de Skyion Duke descubrió que él y los patos frente a él eran en realidad patos, por lo que no planeó aprender BJ Roas Duke. Skyion Skyion Duke empujó la cebolla verde frente a EA con una cara decepcionada, EA la tomó y miró con curiosidad. Esta cebolla verde, que antes estaba en buenas condiciones, tenía un hueco en la cebolla verde. EA pensó que acababa de cortar accidentalmente el cuchillo de cocina con la cebolla verde. Entonces vas a buscar otro? EA admiró al pato cebolla verde y preguntó. El pato cebolla verde es un Pokémon muy especial. Tienden a llevar consigo una cebolla verde, que generalmente es rara y cada vez más difícil de encontrar debido al daño ambiental. Tanto es así que dos patos silvestres de cebolla verde pueden incluso pelear por la propiedad de la cebolla verde por un mejor trozo de cebolla verde. Cuando EA negoció con Skyion Duke antes, también tenía curiosidad por saber de dónde procedían las cebollas verdes de Skyion Duke, pero Skyion Duke nunca llevó a EA allí. ¿Quieres que te siga? EA admiró al pato cebolla verde y preguntó. El pato cebolla verde parecía que iba a encontrar sus propias cebollas verdes, y EA también quería desenterrar algunas cebollas verdes. Cebolla. Pato cebolla sacudió la cabeza con decisión. Cuando vamos a viajar, no puedes ir a un solo lugar. Si la cebolla verde se rompe, ¿puedes encontrarla de nuevo? Preguntó EA, mirando al pato cebolla verde frente a él, estupefacto. Esta frase hizo que Skyion Duke dudara por un momento, después de que Skyion Duke miró a EA, finalmente asintió y accedió a llevar a EA a buscar a Skyion. EA siguió al pato cebolla verde con curiosidad, y luego descubrió que el pato cebolla verde volaba hacia el bosque siempre verde, lo que hizo que EA detuviera rápidamente al pato cebolla verde. ¿Tu cebolla verde está en el bosque siempre verde? EA admiró al pato cebolla verde y preguntó, y el pato cebolla verde asintió. Inmediatamente, EA volvió la cabeza hacia atrás con el pato de cebolla verde, luego hizo costillas de cerdo agridulces en el dormitorio, lo puso en la lonchera, cubrió la pokebola y luego llevó el pato de cebolla verde al bosque siempre verde. Cuando EA llegó al bosque Evergreen, vio que había muchas señoritas junza patrullando aquí. Junio Schaffens se concentraba en explicar sus tareas laborales a sus hermanas, y luego notó las risas de los demás. Llegada de EA. ¿Qué estás haciendo aquí? Junio Schaffens se acercó con una cara oscura, y EA ya podía ver la mano magullada de la hermana Feng. EA explicó rápidamente la situación, pero Junio Schaffens todavía miraba a EA con incredulidad. Hasta que EA mostró la cebolla verde rota del pato de cebolla verde, Junio Schaffens de mala gana puso a EA. Al mismo tiempo, para cuidar la seguridad de EA, a EA también se le dio un dispositivo de contacto, siempre que se presionara el botón, ella correría con el equipo. Cuando llegué al bosque Evergreen de nuevo, EA se sintió completamente diferente. Antes estaba oscuro y el bosque Evergreen se veía un poco sombrío, pero durante el día, era un bosque normal. Sin embargo, hay muchos Pokémon salvajes adentro, y corrieron rápidamente por la hierba presas del pánico, y la oruga verde yacía en el tronco del árbol y miró a EA con curiosidad. EA miró a su alrededor y decidió que quería seguir al pato cebolla verde para obtener la cebolla verde y luego pensar en cómo encontrar al Pokémon salvaje. Justo cuando EA seguía al pato cebolla verde, el pato cebolla verde se detuvo de repente, y luego EA vio a una niña que sostenía un oso de pie frente al pato cebolla verde. EA se quedó atónito por un momento, la niña frente a él le resultaba muy familiar, ¿no es esta la que vio en el bosque Evergreen la última vez? ¿Estás aquí otra vez, hay un olor agradable en tus brazos, ¿qué es eso? Dijo la pequeña con voz lechosa, sus grandes ojos mirando a EA con curiosidad. Hum, ¿estás hablando de esto? EA le indicó al pato cebolla verde que se parara a su lado, luego sacó la lonchera preparada de sus brazos, la abrió y miró a la niña. El rico aroma de las costillas de cerdo agridulces salió al instante, el color dorado de las costillas y las costillas brillantes al sol hicieron que la niña tragara saliva. EA lo ve en sus ojos y está feliz en su corazón. Está un poco feliz. Parece que conseguir esa pista importante es muy útil. Esta niña, no, a este Pokémon le gusta mucho la comida agridulce y el vinagre de azúcar. Las costillas de cerdo encajan perfectamente. ¿Quieres comerlo? EA admiró a la niña frente a él y preguntó con una sonrisa. Tenía algunos remordimientos y sabía que no aprovecharía la oportunidad de identificación en el pato de cebolla verde. La niña asintió inconscientemente, su rostro enrojecido por la emoción, pero pronto volvió a negar con la cabeza, tomándose las manos con arrogancia, giró la cabeza y miró desdeñosamente. EA te estaba un poco estupefacto. No podía decir que este Pokémon todavía era un poco arrogante, pero esto hizo que EA tuviera aún más curiosidad sobre la identidad de la otra parte. ¿Qué tipo de Pokémon era este, por lo que podía hacer un movimiento tan vívido? En realidad no eres humano, ¿verdad? Te vi en la ciudad de Changkin antes, y aún deberías estar haciendo ejercicio con el pequeño dragón de fuego. EA admiró a la niña frente a él y decidió revelar su identidad. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Soy un humano, yo solo, no traje un pequeño dragón de fuego, y luego vine a caminar. EA no pudo evitar reírse por un rato, felizmente cubrió su estómago y se rió, la risa abundante resonó en el bosque, la niña miró a EA con enojo. Lo siento, lo siento, ahora puedo estar seguro de que no eres humana, porque el Pokémon de esa niña es una tortuga Genny. EA se secó las lágrimas de las comisuras de sus ojos, luego miró a la niña perezosa y sonrió. Más feliz. Antes, para evitar que la pequeña siguiera sus propias palabras, EA reemplazó deliberadamente a la tortuga Genny con un pequeño dragón de fuego, pero en realidad estaba engañado. Tú. Tú. Insidiosa. Astuta. Desvergonzada. La niña casi saltó de la ira, su rostro se tornó en ira. Lo siento, lo siento, Tos, pongámonos manos a la obra, fuiste tú quien causó problemas en el bosque de Evergreen City antes. La alianza se ha fijado en ti y está investigando y buscándote. Si te encuentran, serás arrestado. Dijo con una sonrisa. Aunque no sabía que haría la alianza con este Pokémon, EA solo planeaba intimidarla y era difícil decir que ella podría conocer su verdadero cuerpo. Yo, puedo escapar de otra forma. Es imposible que ustedes, humanos, me encuentren. La niña entró en pánico, pero luego encontró una manera, solo para ver el cuerpo de la niña distorsionado, seguido de una oruga verde. En su posición original. EA admiró esta escena con sorpresa, era tan perfecta, si EA no la hubiera visto transformarse con sus propios ojos, nunca hubiera imaginado que la otra parte se habría transformado de una niña pequeña. ¿Quién dijo que no puedes reconocerlo? Déjame decirte que aquí vive una persona muy fuerte y no puedes ocultarle su transformación EA pensó en la señora Lori, la mujer poderosa. El jengar del oponente es muy poderoso, y EA incluso piensa que el jengar entrenado por Kikuko, uno de los cuatro reyes celestiales, puede no ser tan poderoso como la señora Lori. Yo, yo, la oruga verde estaba un poco nerviosa, EA sonrió, parecía que este pequeño se había encontrado con un oponente que podía exponer su forma antes. ¿Qué tipo de Pokémon eres? ¿Soñador? EA admiró a la niña con cierta anticipación. En su opinión, la posibilidad de fantasía es la mayor. Después de todo, la fantasía es más viva y la capacidad de ilusión también es muy fuerte. ¿Eh? ¿Qué es un sueño? No lo soy. Soy Zoroja. La oruga verde torció su cuerpo con enojo, y luego apareció un nuevo Pokémon frente a EA. Iz miró a Zoroja con sorpresa. Zoroja, naturalmente, sabía que el señor supremo del fantasma, aunque no era una bestia divina, era un Pokémon muy bueno, un Pokémon de tipo malvado. Además, tiene una capacidad de transformación muy fuerte, por lo que parece razonable que la niña de antes tenga algunas ilusiones extrañas. Después de todo, la forma evolutiva de Zoroja, Zoroark, es el señor supremo de los fantasmas, y los fantasmas creados incluso tienen efectos mágicos que ni siquiera las cámaras pueden ver. Sin embargo, EA recuerda que Zoroja no debería ser un Pokémon en el área de canto, entonces, ¿qué es este Zoroja? ¿Tú, te atrapó el equipo plasma? EA pensó en el miembro del equipo plasma que había entretenido antes, y en ese momento tuvo una pista. Las pistas dicen que el equipo plasma llegó al área de canto con algunas cosas para cooperar con el equipo Rocket. Si es así, ¿estará Zoroja? ¿Los conoces? Tú también eres un chico malo. Zoroja frunció el ceño enojado, mostró los dientes y miró a EAG. Antes de que EAG tuviera tiempo de explicarse, Zoroja corrió a gran velocidad y luego lo rascó con una pata, pero arañó el pato de cebolla verde. La energía malvada floreció en el pato cebolla verde, y el pato cebolla verde miró a Zoroja sin comprender, no entendía muy bien lo que esta pequeña niña de repente se acercó y amablemente de público. Is respiró aliviado, parecía que el guardián mágico estaba activado y los movimientos malvados de Zoroja no fueron efectivos contra el pato cebolla verde. No soy un mal tipo, solo soy alguien del equipo plasma antes, y tú no eres un Pokémon en nuestra área, explicó rápidamente EAG, aunque no es un sueño, Zoroja tampoco es malo. Y este es un Zoroja heterocromático. Is miró al vigilante Zoroja frente a él. Un Zoroja normal debería tener pelaje rojo oscuro, pero este Zoroja tiene pelaje azul, lo que lo hace lucir muy hermoso. No es de extrañar que sea un tesoro de Zorro malvado. Sueño. Estas son costillas de cerdo agridulces, agridulces, ¿quieres probarlas? No te preocupes, las pondré aquí y me iré, EAG puso las costillas de cerdo agridulces frente a él, luego miró. En Zoroasia. Pero lo que quiero decirte es que la alianza realmente te encontró y te está buscando. Si te encuentran, no sé qué pasará, EAG se encogió de hombros y se fue con el pato de cebolla verde. Después de que EAG bajó las costillas, se fue como prometió.Zoroja es una especie de Pokémon tímido.A menos que sea la vida del protagonista como Ash, EAG no cree que pueda conseguirla de Zoroja con unas pocas palabras de confianza. Entonces, en lugar de aumentar el disgusto de Zoroja allí, EAG también podría acompañar al pato de cebolla verde para encontrar cebollas verdes. Cuando Zoroja se encuentre con quienes la están buscando, debería tener más confianza en Historián, este tipo de cosas deben hacerse lentamente y sin prisas. Y EAG también está muy satisfecho con Zoroja.Desde el momento en que supo que la otra parte era Zoroja, EAG tuvo la urgencia de hacerse con este Pokémon, y quiso hacer de este Zoro a su compañero, viajar juntos. Vamos, Skyeonduk, sigamos buscando tu Skyeonduk. EAG frotó la cabeza de Skyeonduk con una sonrisa. El instinto del Chef le permitió a EAG tocar los vasos sanguíneos inconscientemente. Bueno, si el cuchillo se corta desde aquí, debería poder evitar que las plumas de pato se contaminen, ¿verdad? EAG negó con la cabeza abruptamente, este maldito instinto, ser un Chef durante mucho tiempo es el final, EAG siempre está pensando inconscientemente en cómo usar el cuchillo cuando toca a estos animales ahora. Escañón Pato Escañón ladró felizmente, y EAG sonrió. Cuando Zoroja se convierta en miembro de su equipo, la comunicación entre EAG y el pato cebolla verde será mucho más conveniente. Después de todo, Zoroja ahora parece tener la habilidad de la telepatía, por lo que Zoroja puede convertirse en un pasar el micrófono. Entreteniste a Zoroja, y obtuviste la máquina de aprendizaje de movimientos Diablo Blast, limitado a Zoroa. La comisura de la boca de EAG se crispó, aunque sabía que podría obtener algunas pequeñas cosas entreteniendo a Zoroja, EAG realmente no esperaba poder obtener el Diablo Blast, pero ¿qué significa este límite de Zoroa? EAG presionó con curiosidad el disco sobre la cabeza del pato cebolla verde. Escañón Doug no puede aprender Diablo Blast, porque esta es una limitación de Zoroja. EAG se tocó la nariz y miró al pato cebolla verde aturdido. Parecía que era un poco difícil para el pato cebolla verde dominar los movimientos exclusivos de Zoroa, por lo que esta máquina debería ser utilizada por Zoroa. Diablo Blast, este movimiento es exclusivo de Zoroark, EAG recuerda que en el juego también necesita un nivel alto para aprender, pero ahora que hay una máquina de aprendizaje de movimientos, es mucho más conveniente. Esto también significa que Zoroa puede dominar el truco único de Diablo Blast antes de que evolucione, lo cual es realmente increíble. Efectivamente, Zoroja y yo estamos destinados. EAG sintió que se parecía mucho a Shen Gong Bao en la lista de dioses conferidos en este momento. Tal vez la próxima vez, podría decirle a Zoroja. Compañero taoísta, por favor quédate atrás. EAG siguió al pato cebolla verde por un rato, y luego vio un pequeño lago, y junto al lago, había algunas plantas como el apio de agua. Cebollín. El pato de cebolla verde señaló la planta felizmente, y luego voló, hurgando en el agua en busca de algo. EAG miró la planta frente a él con curiosidad. Él conocía este tipo de cosas. ¿No es esto una cebolla verde? Es solo que en el mundo de Pokémon, las cebollas verdes son plantas relativamente raras, y cuando la gente habla de cebollas verdes aquí, generalmente se refieren a chalotes. EAG estaba pensativo, no es de extrañar que dijeran que la cantidad de patos de cebolla verde es pequeña, después de todos, las cebollas verdes son de hecho muy pocos. Cebolla. Justo cuando EAG estaba pensando en la vida, un pato cebolla verde salió volando del bosque junto a él, sosteniendo una cebolla verde en su mano, y miró a EAG con atención. Cebolletas. Cebolletas. Los ojos de Scallion Duke brillaron mientras miraba las cebollas verdes en las manos del Scallion Duke de enfrente, y estaba extremadamente emocionado. EAG estaba pensativo. Recordó que el pato cebolla verde no podría sobrevivir sin esta cebolla verde, por lo que le arrebataría la cebolla verde a otros patos cebolla verde. A juzgar por la situación actual, su propio pato cebolla verde parecía tener un objetivo. El pato cebolla verde de la otra parte agitó enojado la cebolla verde en su mano, y luego voló de repente. Luego reunió sus alas y corrió hacia adelante a gran velocidad hacia el pato cebolla verde. EAG abrió la boca sorprendido. ¿Es esto un valiente? ¿En vestida de pájaro? El pato cebolla verde tiene algo de miedo, y se puede ver que se ha comido la pérdida de este pato cebolla verde. Pato cebollín, no tengas miedo, usa el puño de fuego. EAG se dirigió rápidamente a la primera batalla en el mundo Pokémon. El ataque del pájaro valiente se estrelló contra el puño en llamas del pato cebolla verde, y el pato cebolla verde sintió una fuerza enorme, pero era solo poder, y no hubo daño por explosión de la energía de tipo vuelo. Sin embargo, el puño de fuego golpeó ferozmente la cabeza del pato cebolla verde del oponente, quemando el cabello de la cabeza calva del pato cebolla verde del oponente. ¿Cebollín? El pato de cebolla verde miró su mano sin comprender. No debería ser. La última vez recordó que la otra parte lo golpeó así, pero casi escupió el pescado que comió ayer. ¿Por qué estás bien hoy? El pato cebollino sintió que su cabecita no era suficiente. Ve tras la victoria. Sigue usando el puño de fuego. Y se emocionó, y resultó que elegir al guardián mágico fue una decisión correcta. Y el pato cebolla verde también obedeció inconscientemente la orden de Ad, y otro puño en llamas golpeó al enemigo con fiereza. Ead torció las comisuras de su boca, no sabía si el pato de cebolla verde fue intencional, porque este puñetazo en llamas golpeó la cabeza de otra persona nuevamente, y ahora la cabeza del pato de cebolla verde del otro está calva y quemada. Cebolletas. El pato de cebolla verde en el lado opuesto dejó caer sus cebollas verdes y huyó desesperadamente con sus alas. Escallion Escallion Duke orgullosamente recogió la cebolla verde en el suelo y la frotó en sus brazos con una mirada satisfecha en su rostro. Ead miró el pato de cebolla verde, luego caminó hacia el lado del pequeño lago y miró las plantas frente a él. Podía ver una cosa de forma ovalada que se parecía un poco a un diente de león, y Ead la quitó con cuidado. Entonces Ead vio unas semillas negras con forma ovalada como semillas de uva, y las guardó con satisfacción. Si no trabaja en una granja, o si usted mismo ha cultivado cebollas verdes, la primera vez que le preguntan sobre las semillas de las cebollas verdes, a menudo se siente confundido, pero Ead todavía sabe cómo son las semillas de las cebollas verdes. Con estas semillas, Ead puede cultivar cebolletas por sí mismo, y el pato cebolleta no tendrá que preocuparse por no tener las cebolletas en la mano. Con solo mirar al pato cebolla verde feliz, Ead recordó cuando estaba jugando juegos antes. Parecía recordar que había una región donde los patos cebolla verde podían evolucionar, pero solo los patos cebolla verde en esa región. Y el nombre del pato cebolla verde después de la evolución parece llamarse, ¿cómo se llama? Ead se esforzó por recordar, y luego, con un movimiento de su palma, recordó que la forma evolutiva del pato de cebolla verde parece llamarse soldado de cebolla verde. Soldados de cebolleta, panqueques de cebolleta, bueno, parece que no importa cómo evolucione, el pato de cebolla verde no puede escapar del nombre de un ingrediente. Ead suspiró y sacudió la cabeza, luego sonrió y amasó cerebro de pato cebolla. Después de que Ead llevó al pato cebolla verde al bosque Evergreen para conseguir las cebollas verdes que necesitaba el pato cebolla verde, planeó volver al dormitorio con el pato cebolla verde. Después de todo, todavía era un poco tarde en el cielo, y Ead ya sentí que el brillo de la luz circundante había disminuido mucho. Solo mirando el exuberante bosque de hoja perene, Ead tenía un poco de curiosidad, ¿habrá frutas de hoja perene en el bosque de hoja perene? Ead todavía recuerda el ingrediente mágico que escuchó en ese momento, y después de comerlo, es posible obtener el poder de Vibrant. Pero Ead no era un botánico en este mundo después de todo. Mirando algunas frutas familiares y desconocidas a su alrededor, Ead también estaba un poco avergonzado. Hablando de eso, el dispositivo de identificación de ingredientes que obtuve antes es bastante útil, pero la posibilidad de identificación una vez al día aún es demasiado pequeña. No sé si el tiempo de enfriamiento se puede acortar en el futuro. Ead descubrió el ingrediente gafas de identificación efecto mágico. Cuando Ead salió del bosque Evergreen, Ead ni siquiera vio a soroja, se estima que el pequeño todavía estaba lleno de vigilancia contra él y no tenía la intención de burbujear. A Ead no le importaba demasiado. Después de todo, este tipo de cosas no deberían ser apresuradas. Ead planeó tener una buena relación con soroja, al igual que alimentar a un gato salvaje. Después de mucho tiempo, el gato salvaje se convertirá naturalmente en un relativo. Pero los zorros parecen ser caninos, ¿verdad? Reflexionó Is, su conocimiento biológico básicamente ha sido olvidado, y todo lo que puede recordar ahora son algunos fragmentos esporádicos. Y la hermana Feng también dejó escapar un suspiro de alivio después de ver a Ead, y luego le pidió a Ead que se llevara el pato de cebolla verde con mala cara. A Ead no le importó. La hermana Feng es una persona así, si algún día la hermana Feng lo trata. No importa que, incluso lo animó a dar más paseos con una sonrisa, eso no está bien. Ead, ¿todavía tienes un puesto ahora? No mucho después de que Ead regresara a Evergreen City, Ead se topó con un hombre familiar, Sakagi. Es solo que había otra mujer al lado de Sakagi, una hermosa mujer de cabello negro, pero la otra parte no mostró expresión, y todo su cuerpo exudaba un aire de rechazo a miles de kilómetros de distancia, Ead miró a la otra parte de manera extraña. Podría ser que esta es la esposa del señor Sakagi. No está abierto ahora, pero si quieres comer al señor Sakagi, puedo ir a tu casa y hacerte uno. Ead se rascó la cabeza avergonzado, la belleza de Lisebert todavía no cambió su expresión, incluso Ead. Ni siquiera lo miró. ¿En serio? Eso es realmente lo mejor. Te invité antes, pero nunca has estado aquí. Sakagi mostró una mirada de alegría, le dio unas palmaditas en el hombro a Ead con una sonrisa, como un mayor a un menor en general. Ead sonrió. Solo había conocido a Sakagi no hace mucho tiempo. Entonces Sakagi lo invitó a cocinar en la casa de Sakagi. ¿Cómo podría Ead atreverse a ir a la casa de Sakagi? Estaba tan asustado que pensó que su identidad como viajero había sido expuesta. Afortunadamente, me di cuenta más tarde de que debe ser un malentendido. Mirando la mirada alegre de Sakagi, la belleza de Liseberg a su lado no pudo evitar mirar a Ead, como si se preguntara por qué Ead, una persona común y corriente, podía recibir una respuesta emocional tan grande de Sakagi. Ah, por cierto, olvidé presentarte, esta es, Nasi, la nueva maestra del gimnasio en la ciudad dorada, ven y comparte conmigo la experiencia de entrenamiento de la maestra del gimnasio, no mires por su personalidad fría, de hecho es una buena persona. Sakagi notó la mirada extraña de Ead, y lo presentó con una sonrisa. Ead se quedó atónito por un momento, luego mostró una sonrisa inofensiva y luego siguió al señor Sakagi hacia la casa de Sakagi. Eso lo que Ead estaba un poco sorprendido, realmente no esperaba que la hermosa chica al lado de Sakagi fuera en realidad Nasi, la dueña del Golden Gim. Si decía eso, este Nasi debería ser uno de los cuadros de los Rockets, y Masisi también debería ser miembro de los Rockets. Hablando de eso, la alianza de Cuarzo también es miserable. Hay ocho gimnasios bajo su mando, y cuatro de los propietarios de los gimnasios son fantasmas internos. ¿Cómo pueden luchar? Ead incluso se preguntó si la Liga descubrió más tarde la identidad del viejo Osakamu de los Rockets, pero debido a que Sakagi y sus Rockets ya habían formado una gran tendencia invencible en la Liga, no había forma de llevarse a Sakagi, por lo que solo podían investigar. Lentamente después de recopilar evidencia, Sakagi finalmente fue anulado. La casa de Sakagi está justo detrás del gimnasio de la ciudad de Chanking. Es una casa pequeña que vive solo. Se parece a la villa de su vida anterior. Después de que Ead siguió a Sakagi, vio una cocina muy lujosa. Todo tipo de utensilios de cocina, todo tipo de condimentos, e incluso Ead vio muchos ingredientes que nunca antes había visto, lo que hizo que Ead se sorprendiera un poco. Realmente no esperaba que la cocina de Sakagi estuviera hecha de materiales. ¿Tan suficiente? Sabía que iba a ir y luego dejó que sus subordinados lo prepararan, Osakagi tenía el pasatiempo de hacer algo para comer cuando no tenía nada que hacer. Después de todo, soy el dueño del gimnasio de la ciudad de Chanking. Cocinar es mi pasatiempo, pero tus habilidades culinarias son mucho mayores que las mías. Hoy puedes ver los ingredientes por ti mismo. Úsalo, por favor, dijo Sakagi a Ead con una sonrisa, y luego llevó a Nasi a la sala de estar. Ead no tenía idea de escuchar en el pasado. Solo quería cocinar honestamente. La fuerza de Sakagi no debe subestimarse, sin mencionar que había una superpotencia Nasi a su lado. Lo que Ead escuchó en el pasado fue simplemente la vieja estrella del cumpleaños se ahorcó. Estos ingredientes, no esperaba que el señor Sakagi tuviera ese lado. La expresión de Ead era un poco extraña. Esta cocina es simplemente increíble. Está muy limpia y ordenada. Puedes ver la ubicación de los cuchillos y la vajilla. Resulta que el dueño de la cocina es una persona que suele cocinar. Es difícil imaginar que Sakagi, como el jefe de los rockets, tenga ese lado. Se trata probablemente de los llamados matones con traje. Sin embargo, Ead sintió que quería salir mal quien estipuló que el malo no podía tener sus propios pasatiempos. Incluso si Ead sabía que Sakagi era el líder de los rockets, desde su punto de vista como una persona común, Sakagi era en realidad una persona especial. A menudo aparecía en varios orfanatos y hogares de ancianos en la ciudad de Chamkin como voluntario. Donar salario o algo. Y no había medios de comunicación para seguir. No es de extrañar que Sakagi saliera más tarde. El gimnasio en la ciudad de Chamkin estuvo cerrado durante tanto tiempo, y la gente de la ciudad de Chamkin no tenía opinión. Después de todo, Sakagi parecía una buena persona a los ojos de la gente. Gente en la ciudad de Chamkin. Olvídalo, no lo pienses, déjame echar un vistazo a estos ingredientes, Ead negó con la cabeza, luego miró los ingredientes en el refrigerador y el casillero, y la respuesta a la pregunta de qué hacer pronto. Ya lo dejo pensando Ead. Pato con cebolla verde. Sal y ayúdame Ead soltó el pato con cebolla verde. Sal y ayúdame Ead soltó el pato con cebolla verde. Sal y ayúdame Ead. Sal y ayúdame Ead soltó el pato con cebolla verde.